Tengo que mejorar un poco para las próximas arenas, que me tengo que mejorar el equipamiento para las próximas arenas Este juego está hecho para que una sesión rápida pase a sueño cambiado Si, totalmente, menos mal como lo hago en directo pues sé más o menos que dos o tres horas el tiempo El DLC del Tio S es uno de los más difíciles sin duda, que no sé quién es el GPS Si la primera te costó, la segunda no la pasará, la primera no me ha costado Lo que pasa que sí que es verdad que como me he hecho mucho el tonto a veces estaba muy bajo de vida Pero vale, sí, sí que es buena idea no hacerla ahora y simplemente volver Entonces, ¿la zona esta la hemos terminado? No, ¿el límite del reino me queda algo? Pues mejor el primer hechizo, puedo ¿El límite del reino lo hemos acabado ya o no? Porque si lo hemos acabado Vamos ahora Sí, lo terminaste, vale Hay de la ciudad de lágrimas, creo que me quedará algún sitio por explorar Quiero mejorarme entonces el hechizo normal, tenéis que cuidarte un poco más de los enemigos normales Sí, sí, soy muy loco con esas cosas O puedo hacer una build más de hechizos, ya veré Que aquí sí que puede venir muy bien para estar todo el rato spameando los hechizos Miraré las gurps, lo que escupen gusanitos y tal a ver qué tal Pues a este paso verás que al final me voy a hacer hasta el DLC del Borrash Pero bueno, te falta un voz onírico, pero necesitas el das oscuro Bueno, me faltan jefes oníricos varios, que podríamos hacerlo en la próxima Porque además me habéis dicho que necesito Para entrar al Palacio Blanco a hacerme parte de la historia que quiero para el final bueno Te da una piedra, el coleccionista te da 15.000 de geo, hostias, un montón Entonces, como habéis dicho que hace falta más esencia que los soñadores Los guerreros oníricos, tanto los guerreros oníricos como los jefes que ya me he cargado una vez Ah, 1.500 de geo, vale No 15, vale, vale, eso ya tiene más sentido Como los soñadores y tal Los jefes que me he cargado una vez y los soñadores me habéis dicho que dan un montón de espíritu Y que aún así necesito un montón, no sé cuánto necesitaré Se me fue un poco One Piece ¿Qué anime me recomienda aparte One Piece? Mira, hace poco me vi Si te gusta el tema de mafias y tal Me vi Era 91 Days O me estoy confundiendo Sí Me vi 91 Days Que es una serie sobre mafias Muy, 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 muy chula Muy cortita, creo que era en 13 capítulos y me gustó bastante Esa fue la última serie de anime que me he visto, creo Bastante chula, yo te la recomiendo, la verdad Me la gocé Y no sé, anime es así Ahora me estoy viendo Bueno, Beastars te lo recomiendo, Beastars está muy bien Ahora me estoy viendo Brand New Animal También, The Trigger ¿Te has visto The Note? Sí, hombre, me he visto The Note The Note es como súper típico Sí, sí, me he visto The Note ¿Te has visto? Inuyashiki Last Hero Nope Miradlo, yo apenas lo vi No, no, no me lo he visto Que tampoco veo tanto anime Eso, ahora de temporada me estoy viendo Brand New Animal Porque The Studio Trigger me encanta Furry Pisset A ver, sí Es que si veo anime de furro Porque son buenos Puedo ser un furro ahora Pero es que Beastars es muy bueno Y Brand New Animal Que también está siendo de Netflix Es muy bueno A mí me está gustando mucho Por lo menos Más cosillas Así de anime chulo Bueno, Code Geass lo recomiendo muchísimo Code Geass es de mis animes favoritos Full Metal Alchemist Brotherhood Si no te has leído el manga Te ves el anime Es buenísimo Es uno de los mejores animes Más completos Te puede gustar más o menos Te puedes flipar más o menos Pero como historia completa Es muy buena Te sugiero los animes de Ufotable Sí, los animes de Ufotable Me he visto Bueno, Kimetsu Me lo he empezado a ver por el anime Aunque luego me he leído el manga Y me he puesto al día Buenísimo, Kimetsu El anime El manga está bien también Pero el anime está muy bien animado Me refiero The Fate me he visto Fate Zero Fate Unlimited Blade Works Y me estoy viendo las películas The Fate Heavensfield Que la tercera creo que se ha retrasado Así que tendré que esperar un poco Para ver la tercera El domingo sale el próximo capítulo El manga de los Jojo De los Jojo No estoy al día todavía Si dices de One Piece Yo ya me he leído el capítulo esta semana Porque soy un poco guarro Y me miro los scans Y luego el domingo Me lo vuelvo a leer De la aplicación normal En plan Me lo leo bien ya En la aplicación oficial Yo me lo estaba pasando de puta madre Con Fullmetal Bro del juego Es buenísimo, tío Noragami no lo he visto El de Kimetsu Ah, sí El domingo sale el próximo capítulo Sí, sí Sale todos los domingos La shonen Yo de la shonen Me estoy leyendo Que me puse al día El otro día En Promise Neverland Que me está gustando bastante Aunque al final Se me está haciendo más flojo Pero está bastante bien Pero te voy a cambiar A Just Chatting El El Voy a poner Una de Animus ¿Vale? En el título A ver cuánto podemos estar hablando De... Y el manga de Kimetsu También me lo estoy leyendo O sea, Kimetsu Boku no Hero One Piece Y Promise Neverland Son los cuatro mangas De la shonen yang Que me estoy leyendo al día Ahora, me quiero poner al día Con Doctor Stone Que en su día O sea, me lo empecé a leer Hace un montón de tiempo Me puse al día Hace tres o cuatro años A la vez que Promise Neverland Y lo dejé Y me tengo que poner al día Porque tengo un montón de capítulos retrasados Nanatsu no Taishi Y lo dejé Porque es malísimo Es infumable Pero supongo que cuando acabe Si es que no acabo ya Y es que no Es que lo están alargando infinitamente, tío Me pondré al día Me lo terminaré Creo por acabármelo Pero es infumable En serio ¿Te has visto Erased? Sí Boku da kega ¿No? Boku da kega Ineimachi El de Neverland Lo terminé leyendo en japonés Ya que no he encontrado Los capítulos en inglés Coño, ¿entiendes japonés? Para leerlo en japonés Pues muy bien por ti, la verdad Yo estoy aprendiendo japonés ahora Y... Y... Bueno Estamos en ello Lloré con el cap del manga De... De Neverland ¿Con cuál cap del manga? Pasado Es que he pasado en el último capítulo No me acuerdo Ah, sí, vale, ya Es que Promise Neverland está por acabar ya Promise Neverland y Kimetsu En las próximas semanas se acaban los dos Nosotras hay que hasta el julio Hasta junio por el coronavirus Ya, tío Han parado el anime Vaya putada Creo O el manga dice No sé, el anime es que no El anime me quedan 4 o 5 capítulos De esta última temporada Por ver Haikyuu Buenísimo, tío Del manga no voy al día Pero me gustaría ponerme a lo mejor Porque es muy bueno Nanatsu empezó perfecto Nanatsu empezó perfecto Pero la tercera temporada del anime En mi opinión se lo han cargado Espero que lo retomen Nanatsu se tendría que haber quedado Donde acaba la primera temporada Y un poquito más Porque lo único bueno de la segunda Es Escanor Porque todo el mundo Vamos allí a ver a Escanor Y luego ya cuando aparece Hace sus dos cosas guays Ya es... Al carajo Porque la serie No tiene sentido, tío Se pasan... Hacen lo que les da la gana Con las escalas de poderes Se sacan enemigos de la manga Es un coñazo, tío Ahora me estoy mirando Dororo Me gustaría vermela El opening me lo he escuchado Un millón de veces Algunos kanjis Pero si no entiendes Se lee en Google Traductor Y yo sí Pero es un coñazo Todo el rato En plan Yo también entiendo Algunos kanjis Que estoy aprendiendo y tal Pero... Los de la shonen Los manga de la shonen Tienen un nivel demasiado alto Como para que me resulte Como intenté Lo intenté con One Piece Que ya me lo había leído y tal Entonces obviamente Medio entendía más Pero tío Es que tener que estar buscando Un kanji cada 4 segundos Es un coñazo, tío Es un coñazo muy gordo Para mí No sé En plan Me quiero empezar a leer manga A nivel shinchan y tal Porque son mangas Que usan kanji muy simple Y lo repiten mucho Y luego el resto son hiragana Entonces yo sé que con eso Me puedo acostumbrar A empezar a leer en japonés Pero con One Piece Y cosas ¿Cómo he buscado un kanji? Hay diccionarios de kanjis Hay... Hay diccionarios de kanjis Lo que pasa es que los kanjis No es como una palabra en español ¿Vale? Tú no puedes buscar un kanji Como una palabra en español Te va a salir con Con sus lecturas Porque tiene que Eso ya es por si tú quieres hablarlo Si solo estás leyendo Y en tu cabeza No tiene que sonar la lectura Pero vas a Vas a tener una lectura Kuniyomi Que creo que es la lectura japonesa Y una lectura Oniyomi Que es como se leen Cuando están Solos O cuando están Junto con otros kanjis ¿Vale? Y tú buscas el kanji Y te van a aparecer Varios significados Y el problema es que Muchas palabras Son compuestas En plan son dos kanjis Entonces tú tienes que buscar O la palabra entera Que a saber Como yo no sé Buscar el simulito del kanji O sea Lo bueno es que En Tú te pones el teclado En japonés ¿Vale? Te lo puedes cargar en Windows En tu móvil O donde tú quieras Entonces La mayoría de mangas A la derecha Te viene Te viene el hiragana Te viene el hiragana Porque eso se llamaba Furigana creo Furigana Cuando Estaba aprendiendo japonés Solo con profesores Me apunté Al instituto de idioma Y ya Como hice con el inglés Hace un montón de años Cuando ya Llego al nivel de iniciación Y que ya sé Dónde buscar recursos Y cómo apañármelas Ya sigo yo solo En plan la gramática básica Con los kanjis Cómo aprender y tal Y ya me gusta Así yo solo aprendiendo A mi ritmo Pero eso En los mangas Sobre todo los escritos Para jóvenes y niños Están los kanjis Escritos en furigana Que es que tienes el kanji Y a la derecha Tienes la lectura en hiragana ¿Esto por qué ayuda? Porque tú coges Si escribes con el móvil O con tu teclado En el hiragana S Que eso sí puede escribirlo Porque yo por ejemplo Sé que está el El carácter Ha ¿Vale? Entonces yo pongo Ha Y automáticamente se escribe Ha Si tengo puesto el teclado En japonés Y bueno Más fácil Pongo H-O y N ¿Vale? Y pongo Hon Y eso es un kanji Hon es un kanji Entonces son Con los caracteres hiragana H-O Y con el carácter N ¿Vale? Ho Tu buscas eso Y te aparece como Un autocompletador Automáticamente Del dibujito del kanji Entonces tú ya tienes ahí El kanji Buscado Entonces dices Hostia sí Este es el kanji Que estoy buscando Le das Y pones al lado Significado O traducción No sé qué O si te conoces Una página Que es lo que hago yo Una página Para buscar significado De kanji Lo miras directamente De ahí Entonces Pues cuando no entiendes Lo que significa Ese kanji Lo buscas Normalmente Con el furigana Tienes ahí El 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 Lo hiragana Lo buscas Con esos sonidos Y ves lo que es Y bueno Eso normalmente Es porque Las palabras suelen ser Una composición De dos kanjis O tres Cuando son tres Ya es como Uy me mato aquí Que es que está guapísimo El japonés Porque un kanji Por separado Suena a una manera Porque es el kunyomi Otro kanji Por separado El otro kanji Por separado Suena a una manera Con sus sonidos kunyomi Pero cuando lo juntas Suena con sus sonidos Onyomi O a veces suena Con cosas súper random En plan Es que tú puedes leer algo Y no saber cómo se dice Si no te lo dicen a ti Puedes inferir O sea puedes Como se sabe Los sonidos De Onyomi Los de estos chinos Puedes inferir Esto se va a decir Más o menos así Porque a lo mejor Hay kanjis Que solo tienen una lectura ¿Vale? Que tú los pones Junto con otras cosas Y van a tener una lectura Y es esa Y sabes que va a ser esa Pero lo normal Es que no tengan Ni puta idea Y puedas inferir Cómo se va a decir A lo mejor Pero hasta que tú No escuches ese kanji Por primera vez No vas a saberlo Y por eso es muy difícil Aprender japonés O sea La gramática es muy sencilla La gramática japonesa Tiene una composición muy simple Es como el inglés O más fácil incluso El inglés tiene la gramática Más estúpida de la historia O sea es muy fácil No tiene No tiene ni tiempo O sea es que no tiene futuro Es que el futuro del japonés Es igual que el presente Pero se entiende por contexto Igual que el español Que el problema del español Es que Tiene Una gramática muy compleja Pero aparte También infieren mucho Por contexto A mí el español Me gusta mucho como idioma Porque eso te permite Inferir mucho por contexto Te puedes comer un montón de palabras Y se entiende por el contexto Pero tiene una gramática muy compleja Aprender español Si no eres español nativo O sea si no Si del castellano O sea si el español No he puesto idioma nativo Aprender español es jodidísimo Porque tiene un montón de verbos compuestos Y de formas súper raras Y claro En el japonés lo que pasa Es que la gramática Es muy sencilla de aprender Tú puedes aprender Solo con hiragana Puedes aprender Todo lo que te dé la gana Muy rápido Es muy sencillo Tiene muy poquitas partículas Y muy poquitas formas Quitando algunas normas excepcionales Pero que las vas aprendiendo Una vez No las entiendes Y sobre la marcha las aprendes Pero luego vienen los kanjis Y claro Tú para Se supone que el nivel de proficiencia De japonés Es alrededor de 2100 kanjis Si no me equivoco 2500 Porque hay una serie de exámenes De validación japonesa Que son los noken Que tiene desde el nivel 5 Que es el más fácil Y creo que son 100 Pueden ser 100 o 150 kanjis Son muy pocos Hasta el último nivel Que son 2500 Kanjis Que son kanjis Que te tienes que aprender de memoria Cómo se escriben El orden en el que se escriben Sus trazos Porque hay kanjis Que tienen 13 o 14 trazos Que tienes que escribirlos En un orden correcto ¿Qué pasa? O sea Realmente A mano no se escribe tanto ya Casi todo se escribe con móvil Y que sabiendo el hiragana Pues eso te facilita mucho Tú puedes no examinarte estas cosas Puedes no saber bien Cómo se escriben los kanjis Que te puedes desenvolver en Japón Te puedes desenvolver bastante bien en Japón De hecho O sea Yo que trabajo como informático Os juro que no escribo en papel Nunca O sea Cuando me tienen que Cuando yo tengo que firmar un papel No tengo boli en casa Es que no escribo en papel nunca Estoy ahora mismo escribiendo Para aprender japonés Porque tengo que escribir los caracteres Para aprenderlos Por ejemplo Cuando tuve que aprender hiragana y katakana Que ya me lo sé Tuve que ponerme con los cuadernitos Esto de cuando eres niño Que te ponen A B Pues me tuve que aprender Todos los caracteres así Y son Son un huevo Son Bueno Lo que pasa es que La mitad son Un cambio pequeño de sonido Con unas comillas O con un circulito Y eso El problema de los kanjis Es que tienes que Que te los aprendes O sea Que no hay Hay pequeña manera de deducir De deducir Un kanji O pequeñas reglas memotécnicas Para acordarte de los kanjis Por ejemplo Tienen Como partículas o raíces Los kanjis Que por ejemplo El kanji de agua Que es misu Tiene una forma Que lo puedes deformar un poco Y es una raíz O sea Misu en sí Es una raíz Entonces muchos kanjis Como en pez Y tal Está Metido dentro del kanji Como que Te dicen que puedes Intentar averiguar el dibujo Es mentira Lo de que los kanjis O sea En los primeros libros De los primeros kanjis Que aprendes Te dicen Puedes sacar Para aprenderte esto Asociar los kanjis A unos dibujos Es mentira O sea Es que me parece Indignante O sea El kanji de río Vale El kanji de río Son tres rayitas Como haciendo un río Perfecto Maravilloso Me lo puedo aprender Como si fuese un río Muy bien El kanji de luna Es que es mentira Es un cuadrado Cortado por medio No, eso era el de sol El de luna Es como un cuadrado Con No sé dibujarlo Explicarlo Pero es Te ponen el dibujo Y es una luna Que está con nublada Es mentira Y eso es de los primeros kanjis Que te enseñan Ya te das cuenta De la puta mentira De que eso No te lo puedes aprender Con regla memotécnica Ni de coña Que te los tienes que aprender A fuerza A fuerza de usarlo A fuerza de aprenderlo Y al final pues Coño Vas escribiendo los kanjis Te lo aprendes Obviamente Los primeros kanjis Son muy sencillos Son formas muy sencillas De recordar Y además Son kanjis Que se utilizan mucho Los primeros kanjis Que vas a aprender Son sol Luna Dinero El de luna Se utiliza un montón Porque se utiliza Para los meses del año El del sol También se utiliza un montón Son cosas muy sencillas Son cosas muy sencillas Mira me está escribiendo ahí ¿Cómo? Corea Ese es el de luna Ese es el de luna Me han puesto ahí El kanji luna Por eso que en Japón Es complejo para los niños Aprender al comienzo Claro O sea El noken 5 Equivale a un nivel O el noken 1 Perdón Equivale a un nivel Universitario ¿Vale? De conocimiento de kanjis Los niños japoneses Hasta los 6 años No aprenden kanjis Empiezan a aprender kanjis En primaria Yo en el curso Que he dado de japonés Toda la primera parte Que han sido 4 o 5 meses Era todo lo que Los niños de Japón Dan durante los Hasta que tienen 6 años Aprenden hasta que tienen 6 años Claro que ellos Lo aprenden Lo interiorizan mucho más Porque tienen mucho más tiempo A aprenderlo Luego ya son Los kanjis Pues ellos tienen su nivel En primaria Dan hasta X kanji En secundaria Dan otros X kanji Esto está muy definido Y ya llegan a la universidad Y se asume que tienen X conocimiento de kanjis Entonces si yo ahora me Si yo por ejemplo Quiero ejercer Medicina en Japón O enfermería Yo tengo que tener Un noken 1 Y el noken 1 No es un examen fácil Es que no es fácil O sea es un examen muy estricto Y no es fácil Acordarte tantos kanjis Yo no me he examinado Todavía el noken 5 No sé ni si me examinaré El noken 5 Porque no vale para nada Lo mismo el primero Del que me examine Sea el noken 3 Que con un noken 3 Se asume Que puedes ir a Japón Y puedes desenvolverte Y vivir normal Es que También es la típica O sea Yo veo un kanji Y no lo entiendo Y por contexto Puedo inferir dentro de la palabra Lo que hay Pero bueno eso Con el noken 1 Se supone que tienes El conocimiento para entender Todos y cada uno De los kanjis De uso común japonés Es lo mismo A veces te va a salir Alguno que tiene 200 años Y solo lo hablan En un pueblo de mierda Que vas a preguntar el significado O lo vas a inferir Por contexto Y ya está No te tienes que rayar más Pero que va a ser Un caso muy concreto O sea Para ir a estudiar A la universidad japones Necesitas el noken 3 Y te metes en clase De japo de kanji Pues eso Yo creo que eso Yo noken 5 Y noken 4 No me voy a examinar Porque me parece una tontería A lo mejor noken 4 Por ver como voy Pero el primer examen Que yo haría Es que cuestan dinero No son ensamones gratis Entonces el primer examen Que yo haría sería Noken 3 Probablemente De aquí a unos años O sea Yo me estoy tomando Con mucha cámara japonés No lo estoy dando A ver Mira tengo aquí Por ejemplo El libro de kanjis ¿Vale? Que es un libro Que creo que Todo el puto mundo Del universo Usa para aprender Porque además Está en inglés El libro O sea El que nos recomendaron Pero es que lo usa Todo el mundo ¿Vale? 500 kanjis tiene Pues creo que 500 kanjis Era el noken 1 Puede ser ¿No? O no Mentira 250 Era el noken 5 Perdón 5 No 1 Medioriza Uno de mis maestros Platicaba Y puede ser Que el noken 1 Fuesen 5000 kanjis Y me haya equivocado Y no 2500 ¿Eh? El sol es el de los días Sí El kanji es el que se usa Para los días Pregunta Sensei Sorawa Onaji No que no sé Qué significa Onaji Se destacó una R Creo Onaji Sensei Onaji Es Lo misma ¿Qué? ¿Lo misma? ¿Cómo que Lo misma? Sensei Ah El Es lo mismo Ah vale La maestra De Onaji Desca De respeto Ah vale Pues ese no lo he llegado a aprender Esa forma Es que también depende un poco Sí bueno También es verdad que Con anime Dicen muchos profesores Que yo no lo entiendo Que dicen que no te fijes Para aprender Japonés de los animes Es verdad Es que usan formas muy infantiles Y tal Pero me parece que Puede acostumbrar mucho Tu oído Y aprender mucho Obviamente Además Es una gilipolle Porque luego Te dicen No es que en Japón Se usan formas formales siempre Porque tú tienes el des Y luego tienes el da Que es la forma no formal De decir el des Pero es que luego Tú escuchas vídeos de gente En japonés Y tal Y cuando la gente Habla con colegas Siempre usan La forma no formal O sea vale Yo voy a una empresa A empezar a trabajar Y me voy a hablar Con mi jefe Y obviamente Uso las formas formales Pero que lo Que más he visto yo usarse Es la forma no formal De japonés A lo mejor no tengo Ni puta idea Pero bueno Aprendemos Este diccionario Mira yo aquí Los kanjis que tengo Vale Para que los veáis Vale ya digo En mi primer año En el primer año Este japonés Creo que teníamos Que aprendernos 80 kanjis o así Que no es nada Yo ya voy No me voy ni a presentar Al examen Porque es un examen Que no vale para nada Y además Hay que hacerlo ahora Por internet Y con todas las mierdas Pero bueno Aquí te explicaré un poco Al principio Una introducción Esto puede ser un poco ilegal Porque os estoy enseñando Un libro vale dinero Si alguien me cierra el directo Pues la leamos Te enseño un poco La introducción De como se lee De la lectura kun Y la lectura on Que yo me he liado No el oniomi Claro Este Vale El oniomi El los canzones chino Y el kunomi El los japonés Y aquí ya empiezan Con los kanjis Vale Y te dicen Para que veáis Mira Te dicen Mira mira El sol Habéis visto Esto es un sol Si el sol Lo vamos simplificando Un poquito Pues claramente Eso es un sol Mira mira Esto es una luna nublada Si la luna La vamos simplificando Claramente Eso es el mismo dibujo Venga Ahora árbol El árbol Si tiene un poco de sentido Porque Si o sea Vale El árbol Te lo compro Tiene sentido Porque coño Si parece un arbolito Eso a lo mejor Montaña Bueno pues lo que tú quieras Es ahora una montaña Río Bel El otro que decía Que bueno Que vale Te lo compro también Campo de arroz Venga Vale Persona ¿Qué? ¿Por qué? Porque esto es una persona ¿Sabéis lo que os digo? O sea Es mentira No me engañes De esta manera Y dime que me aprenda Los kanjis directamente Un amigo fue a Japón En vacaciones Y se le hizo difícil Tratar de hablar Y terminó usando solo el inglés Hombre Es que depende también Cuanto tal Pero En general La conversación normal En Japón De pedir cosas Si tú vas de vacaciones Con cosas muy básicas Te puedes sobrevivir Kanji libro Mira por ejemplo Vamos a sacar un kanji random A ver si me lo sé Hostia tengo aquí el ticket De compra Ay que viene con un regalito El libro No es que no hemos llegado A esta página nunca Viene con un regalito De audio Pero aquí hay Ejercicios de escritura Sin kanji ¿No? Ah bueno Sí aquí está Esto está muy gracioso Tiene como ejercicio Con dibujos Para que tú le pongas Los kanji a los dibujos Y me hacía mucha gracia Pero bueno Sí aquí ya hay kanji Más complicadillo Aquí está el kanji De hombre Otoko Hay así Sí bueno Tiene aquí Pues sus kanjis Que todavía no hemos llegado Y que no sé Pero Yo creo que Yo aquí preguntándome Donde dejé mi libro de kanjis Creo que este es el libro Que usa todo Puto dios Porque de verdad Es que Uno de los productos Más vendidos de Amazon La embajada de Japón Abrió una plataforma De estudios japonés Sí Además es que Japón Tiene Ahora mismo obviamente no Porque ahora mismo Si vienes de España Directamente no puedes Entrar a Japón Da igual para lo que sea Estás total A no ser que la embajada Te firme un permiso especial Supongo Está totalmente prohibido Da igual que sea Es que nada No puedes entrar a Japón Si vienes de España No sé si la medida Ya sigue ahora mismo Yo creo que sí que sigue Pero desde hace un mes o así No puedes Es que no puedes Cerraron totalmente Todas las comunicaciones En España Pero sí que Históricamente Japón ha tenido Muy buenas relaciones Con España Y hay muchas becas Y hubo una beca Que yo pedí De la universidad Que no me la llegaron a dar Que se llama Beca Vulcano Que si estás estudiando Una ingeniería O química O alguna carrera de ciencia No creo que en general Ingenierías Y yo estaba Estudiando ingeniería informática Arquitectura Creo que también valía Te podías pedir Irte a Japón Durante O sea Hacer allí Unas prácticas Durante un año Que consistían Cuatro meses Creo que llegabas En septiembre Y de septiembre a diciembre Estabas en una academia Todos los que Era gente de toda Europa Gente allí Todos juntos Haciendo O sea Aprendiendo japonés Te enseñaban Si no sabías nada de japonés Te enseñaban No había requisito previo a japonés Solo de inglés Yo tenía muy buen nivel de inglés Y tal Lo que no tenía Era buen nivel académico En plan No tenía ni trabajo publicado Ni nada para enseñar En aquel entonces Ahora tampoco O sea No sé por qué digo En aquel entonces Yo no me he dedicado A la investigación Académica Por lo cual no tengo Trabajos publicados Tengo algunas aplicaciones Y cosillas así chulas Pero no tengo ningún trabajo Formal publicado Entonces Pues tú lo podías pedir Ibas a Allí Estabas cuatro meses Hasta navidad Y luego te dejaban Toda navidad suelto en Japón Y luego te daban No sé si era el equivalente A mil doscientos Mil trescientos euros En yenes allí Para ir en Japón Te pagaban el alojamiento Eso sí Te pagaban el alojamiento Y tal Y te mandaban a ciertas ciudades En la empresa En la que tú hubieses echado O sea Tú primero pasabas Una fase de selección Que no la llegué a pasar Y luego una segunda fase En la que tú hacías una entrevista Con una empresa Y te cogía o no Te cogía esa empresa Yo creo que si ahora mismo Lo intentasen O sea Es que en aquel momento Ni siquiera tenía experiencia A laborar la pena Entonces ahora mismo Tengo mucha más seguridad De mí mismo Y toda esa mierda Etcétera Etcétera Pero eso Y vas a trabajar Para una empresa japonesa Y estaba allí de prácticas Un año Que al final esa mierda Para un currículum Pues está bastante guapa La verdad Pero es que aparte Es la experiencia En plan de vida De que te llevas allí Te enseñaban cuatro meses Japones Te enseñaban también Muchas cosas de la cultura Hacías rituales de té Hacías cosillas así Visitabas templos O sea Tenía muy buena pinta Y luego eso Los ocho siguientes meses Pues hasta agosto De ese año Pues estabas en tu ciudad Con tus cosas Igualmente yo sí que Me gustaría irme a Japón En un futuro Y además Japón es de los pocos países En los que me plantearía Irme a vivir Porque hay música sad Hay por el Hollow Knight No lo he quitado todavía El Hollow Knight Vamos a poner música No sad Vamos a poner música Anti sad Para hablar de esto Están sonando los pajaritos En la En el patio Ahí está Ya tenemos música anti sad Llegué tarde Sí Hemos estado ya jugando Al Hollow Knight Pero bueno Ahora mismo estamos hablando De japonés Y de japon Yo sé español Inglés Y un poco de portugués Coño ¿Y eso de portugués? Para hacerme En portugués No engañes Sí yo sé español Inglés Aprendí francés En el instituto En plan de que Ahora mismo sé leer francés Porque no se me ha olvidado Pero soy incapaz de hablarlo En plan no me sale Ni una palabra Me sale palabras sueltas Pero en su momento Aprendí francés Y debería haberlo Intentado mantener Pero es que no me interesaba tanto Yo como estudié En el área de la salud Por las pruebas Solo logré ingresar En el intercambio A USA España y Francia Coño Pues está muy bien Un intercambio A USA de salud En España Se supone que tenemos Muy buen sistema sanitario Y muy buena educación sanitaria Vivo en frontera con Brasil Pero no me gusta el idioma Aunque consigo entenderlo Ah claro O sea estaba yo pensando Claro en España Digo será español El muchacho este Porque en España Tenemos a Portugal al lado Pero es que en Latinoamérica Tenéis a Brasil O sea estamos Parejos ¿Sabéis? Tenéis allí a A los brasileiros Claro y al fin Además es muy gracioso Porque el portugués Y el español Son idiomas que Aunque no sepas hablar El otro Lo entiende ¿Sabes? Es muy Lo que pasa con el italiano También Son lenguas romance Maldito brasileño Yo intenté aprender también alemán Estuve un año intentando aprender alemán Pero no me convenció para nada El idioma De hecho el japonés Me parece un idioma muy divertido aprender Porque lo de ir aprendiéndote los kanji Y haciéndote tus reglas En tu cabeza Tú Y poquito a poco Y aprendiendo el significado de las palabras Resulta bastante gratificante En términos de aprendizaje Ya te digo A mí el alemán No me llegó a convencer del todo Y no me parece un idioma especialmente difícil Porque al final O sea El japonés es bastante más difícil Aprender lo que son los kanji y tal No parece que te grita el alemán De hecho es un idioma bastante Hablado Es muy similar al francés En plan Tiene muchos sonidos muy similares al francés Tiene muchos sonidos En plan mariposa En alemán se dice Smetagling A mí no me parece una palabra fea Smetagling Me parece una palabra bonita Es verdad que como hacen lo que tienen ellos De juntar todas las palabras en una Pues se te quedan palabras muy largas Y es muy gracioso Pero está muy bien Estamos en las mismas Yo traté de estudiar alemán Porque mi ex se fue a vivir allá Y al final lo dejé Y yo es que de verdad Es que no me interesó Empecé a estudiarlo Y fue como yo Sin embargo el japonés Aunque ya no estoy yendo a las clases Ni nada Así que Además es verdad que yo Por ejemplo en inglés Yo tengo muy buen nivel de inglés Pero yo hubo un momento En que a mí el inglés me daba igual Y me empecé a interesar por series y tal Y cuando empecé a ver series En versión original y tal Fue cuando aprendí bien inglés O sea Cuando me interesé por usarlo En la vida real Entonces japonés supongo Que me interesa más Porque como veo anime Es como un incentivo más El oído lo acostumbro más Alemán no escucho nunca Entonces ¿Por qué voy a aprender alemán Si nunca estoy escuchando alemán? No tengo ese incentivo No vivo en Alemania No me planteo irme a Alemania realmente Si me mudase a otro lugar de Europa Probablemente me mudaría a Irlanda del sur Pero bueno Así estamos Si de verdad Japón me encantaría ir Y vivir no en plan Weaboo Sino porque me gusta mucho Su cultura Su mitología Tiene muchas cosas de su cultura Que no me gustan nada Por ejemplo Son bastante Bastante muy machistas Y bastante Bastante muy cerrados Antiguos Llegué tarde ¿Qué me perdí? Pues te perdiste dos horas y cuarto De Hollow Knight Y ahora llevamos media horita Hablando de cosas De mi vida en general Pero eso Que Japón tiene muchos problemas Como sociedad Pero también es verdad Que tienen como Una mentalidad de sociedad Muy grande Que eso me atrae En cierto modo Son muy respetuosos Con la gente También tienen muchas Muchos problemas de alcohol En el país Que eso es algo que pasa En muchos países En España Siempre nos pensamos No sé qué Fiesta No sé cuánto En España realmente No hay tantos problemas de alcoholismo Como hay en países Como en Irlanda Que está muy normalizado Porque aquí Vale Está la gente en el bar Pero a lo mejor se está comiendo algo Se ve una Coca-Cola No sé qué No está Tan visto Está la vista La cerveza Pero que te bebes Dos cervezas Dos cañas Y tampoco te emborrachas Pero en Japón Está muy visto Lo de salir después Tan mal visto Que le digas Que no a salir Con tus compañeros Después del trabajo Y emborracharte Una noche cualquiera De un lunes o un martes Y en países como Irlanda Pasa también Que están muy normalizados Los pubs Y meterte Que es que no es lo mismo Meter tú una caña De Cruzcampo Que meterte una pinta de Guinness Es que no es lo mismo Entonces tú aquí en España Dices una cervecita Y te metes Pues te vas al bar Y te tomas tus dos o tres cañas Y allí Pues sí Hay otros Y Japón Tiene un problema De esto bastante grande El tema en Japón Es que tiene dos tipos De escrituras Y además no son las mismas letras Sí, no Es lo que Lo hemos estado hablando Hace un montón Tiene tres tipos de escrituras De hecho Tienen el Hiragana El Katakana Que son los mismos sonidos Que el Hiragana Pero solo lo usan Para palabras extranjeras Y el Kanji Que el tema de Japón Es por el tema De las tres que tienen allá Claro Es verdad Es verdad Que por ejemplo Allí tiene una cultura De trabajo Que a mí no me gusta Pero yo sé Que si yo me voy allí Es uno Porque soy freelancer Es decir Que yo trabajo por mi cuenta Tengo mis propios clientes Y puedo trabajar a distancia O dos Porque me ha contratado Una empresa No japonesa Para trabajar Ya sea a distancia Desde allí O a distancia De cualquier lado Porque hay empresas En mi ámbito Hay muchas de esas empresas Yo llevo un tiempo A ver si consigo Entrar en alguna Bueno A lo mismo estoy trabajando Obviamente Pero a mí me gusta Trabajar de normal Entonces O eso Que sea una empresa No japonesa Que me permita Trabajar 100% Del tiempo Para irme yo A vivir Uno o dos años A Japón Y probar vivir allí Trabajando para una empresa No japonesa O una empresa No japonesa Establecida en Japón Con una sede en Japón En la que puede trabajar En la sede japonesa Pero que tenga cultura De empresa Americana Europea Porque es que la cultura Porque es que la cultura Empresa japonesa Es una puta locura O sea Me niego Encima el sake Japonés Es más fuerte Claro Está bastante bueno Por cierto El sake Japonés Y además Es que Obviamente Soy un poco Wiyabu O sea Me gusta muchísimo La cocina japonesa Eso es lo primero El problema De la cocina japonesa Es que yo soy vegetariano Y yo en mi casa Sé preparar platos japoneses Con El problema que tiene allí Es que usan El dashi para todo Y el dashi Es una mezcla De miso Con un bonito Y el bonito es un pescado Entonces Se puede hacer dashi vegetariano De manera muy fácil Con alga kombu y shiitake Pero todos los restaurantes Usan el dashi típico Entonces Para mí por ejemplo Ir a comer allí Pues sería difícil Sería O sea No del todo Porque soy vegetariano No vegano Entonces hay muchas cosas todavía Que puedo comer Mucha variedad de otros alimentos Huevos y tal Pero si tendría que ir preguntando En los sitios Si tienen dashi Es que no me acuerdo Como se llama ahora mismo el nombre Pero si tiene un nombre Dashi del de alga En vez del de bonito Y el manejadista Sake pasa pudiendo Japón Que de verdad Sake está muy bueno A mí me gusta más que el vino blanco De aquí Pero tiene un punch distinto Si hablo de bebidas alcohólicas Tengo que poner stream map 18 O algo Si eso Los japoneses son Bastante cerrados No tanto ya Es verdad que Japón Un país que cada vez está abriendo más Porque es que Es que todos los putos japoneses Son viejos Es que se mueren Necesitan gente de fuera Se extinguen de verdad Hay una cosa también Que me hace gracia Que la gente Cuando va aprendiendo Japones te dicen Yo si eso es nada más que Para un país No sé qué sabéis ¿Cuántos habitantes tiene Japón? ¿Sabéis que Japón tiene 120 o 130 millones de habitantes? Que es una burrada Obviamente El español y el inglés Son más útiles El español se habla En un montón de países Y el inglés se habla En un montón de países Y es la lengua Considerada internacional Pero si te vas a poner A aprender un tercer idioma Tus animales favoritos Uy pues mira Justo estaba pensando En el zorrito Fennec Que es muy bonito Los perros Me gustan mucho Los Shiba Los Shiba Son muy bonitos Y los Husky Tengo No sé Los gatitos Que tengo un gatito Mi Michi Que no está aquí Está abajo No sé Me gustan Los animales Me gustan mucho En general Todos Es más Hablado del chino mandarín Claro sí El chino mandarín sí Pero es que cuando hay Un millón doscientos mil Perdón Un billón doscientos millones De chinos Pues es normal Que el chino mandarín Se hable mucho Es muy normal Que el chino mandarín Se hable mucho Y además Es que son una potencia Económica brutal Es que renta A aprender chino Solo por entender El tema de su economía El problema es que Si tú quieres montar Una empresa en China Tú tienes que pasar Por el gobierno chino Tú no te puedes montar Una empresa en China Porque tú quieras Tengo un amigo Que está estudiando Estudios de Aserio Oriental Estaría guay traerlo un día Para que hablase de todo esto Está estudiando Estudios de Aserio Oriental Con japonés y chino Aunque podría meter Es una carrera Que hay aquí en España Que en Andalucía Solo se da En Sevilla Y en En Huelva creo O en Málaga No me acuerdo Y en Sevilla se da Con chino y japonés Que puedes elegir las dos Y son más créditos Y en la otra ciudad Se da con coreano Como idioma La que tiene Aprender coreano Y el resto de las asignaturas Son iguales Son todas Son todas Toda economía De Asia Oriental De historia De relaciones públicas Es bastante interesante La carrera Me gusta hablar mucho Aparte que eso Que como China Es una potencia económica Que está ahora mismo Que es que no sabéis Lo gordo O sea China es la primera potencia Económica mundial Porque Hay una cosa Es que muchísimos países Tienen deuda con China Entonces es una burrada Tampoco me voy a poner a hablar Aquí de esos temas Como si supiese mucho Pero que eso Que vale la pena Aprender chino Por mantener relaciones Luego con eso Aunque Será más probable Que en un futuro Los propios chinos Sean los que adopten El inglés Antes de que todo el mundo Tenga que aprender chino Para relacionarse con ellos Obviamente Porque el chino Es un idioma muy difícil Y ellos lo saben Es mucho más difícil De aprender que el japonés Creo yo Todos son kanjis Básicamente Tienen tonalidades En los sonidos Es una cosa muy loca A mi no me atrae mucho O sea No Pero bueno Dije anime Anime No animales Hostia que muy goloso Y anime ya los he dicho antes Es que he estado recomendando anime A tu rato No se leer Animales Ay el mongolico China está además Con su política De la Silk Road O como sea No se muy bien Como va lo de la política De la Silk Road Lo del camino a la seda No se muy bien Como funciona Así que mejor me callo Los chinos Dominarán el mundo Ese viejo meme De nos comen los chinos Sin querer sonar la fiesta Y nada O sea Literalmente son una Una potencia económica brutal Y Tencent Amigos Tencent Tiene vuestras vidas enteras Y no lo sabéis Pero Tencent es una de las empresas Más gordas del mundo Y Alibaba también Tiene empresas muy gordas A ver es que Amazon Es muy enorme También obviamente Pero claro Allí en China Como tienen su propia Economía Fuera del resto del mundo Porque básicamente Ellos tienen un sistema Muy cerrado Pero son suficiente gente Como para mantener Toda esa economía Con sus propios productos Que son del mismo tamaño Prácticamente Que el resto Pero bueno Con sus nuevas normas Cerrarán mucho De sus juegos exclusivos Al mundo Sí Tiene muchas normas De censura ¿Cuánto va a jugar En directo En Runeterra? No creo Frank No creo que juegue En directo En Runeterra No me atrae Como juego Para jugar en directo No soy bueno Por lo cual Como no es un juego De historia Ni nada Y no soy bueno Jugando Porque estoy en oro 3 Disculpa Por la ignorancia Pero que esté En Sentent Es una empresa Que básicamente Posee A otras muchas empresas Por ejemplo El 100% De Riot Games Es de Sentent Tiene un porcentaje Bastante gordo De Blizzard Un 50% Un 45% Creo un 45% De Blizzard O algo así Tiene De los de Clash Royale Y toda esta gente Compraron King Creo que se llama la empresa Creo que tienen El 100% También de King Tienen Es que tienen una burrada O el 50% O el 100% de King Creo Tienen Obviamente Sacan sus propios juegos Son la empresa Encargada De pasar los filtros A los juegos Cuando llegan a China De publicarlos Ellos En plan La Switch Salió en China En colaboración con Tencent Pero es una versión De Switch distinta Tiene algunos juegos Capados Que no funcionan Y los juegos que salen Algunos tienen versiones distintas Todos esos se encargan De publicar los Tencent En China Pero es que aparte de eso Tiene compradas Empresas De videojuegos Así O sea Tencent es el mayor gigante Del mundo de los videojuegos King Es la de Candy Crush Tiene razón Pues creo que la tiene Tencent Porque King Estaba unida con Blizzard Con Activision Blizzard De alguna forma Y bueno Los de Clash Royale Y toda esta gente Creo que también los tiene Tencent Son los que adoran Free Fire También Tienen su propio juego Y aparte tienen compradas Muchísimas empresas Que no meten mucha mano En Riot Games Que yo sepa No meten mucha mano Pero siguen siendo propietarios Pero siguen siendo propietarios Y de Blizzard Mucho también Por eso se lió muy parda Cuando en Hong Kong Con todas las protestas Que hubo en Hong Kong De Bueno De liberar Hong Kong De que no querían ser Una provincia china Etcétera Una ciudad china Lo que sea No estoy tampoco metido en el tema No me quiero Meter los pies en el barro Pero claro Cuando un jugador De Hearthstone Se manifestó Que estaba a favor De liberar Hong Kong Le metieron Una Le metieron una buena Y al final Blizzard Retractó Pero se le fue Ahí bastante la mano Exacto En China tampoco hay Steam No hay Steam Tienen el CSGO Creo Pero capao Hay muchos juegos Que ni tienen publicados Porque las empresas Que los publican Se niegan a hacer Un trato especial Con ellos Para que ellos puedan Llevarse parte del dinero De esa publicación En China Es que Es muy 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 gordo Tencent O sea Buscad Buscad cosas sobre Tencent Pero es que es un Un puto gigante Ey ¿Qué pasa Rubuco? Uy Estoy ya cansado Y coño A mi me mola Al final Si otra hora De directo Con la tontería Y hoy estamos Fuera de horario Horarios No hombre Pero es que me gusta Hacerlo más en horario Porque Lo cual no es Por cierto No sabéis Lo que me ha pasado Hoy con la daily rank Tenía dos daily rank Ganadas seguidas Y hoy iba Por la tercera Era con The Lost Y he dicho Buf Voy a mirarme en Reddit Me miré en Reddit Una guía Digo a ver si es una run fácil Y era una run muy fácil Porque podías pillar Brimstone fácil Podías pillar Double Shot fácil Podías pillar varios ítems fácil Y digo vale Es hasta el corazón Es en fácil O sea Es en modo normal No es en modo hard Voy a intentarla Pues le doy a jugar daily rank Y me hace el juego O sea Me hace la misma daily rank Se está cargando Y de repente me echa Y pone cero puntos Se acabó Y he perdido la daily rank Porque el juego No me ha dejado jugarla Le ha dado la puta gana De mandarme el carajo Me encanta que haya vuelto Espero que no sea solo Durante la cuarentena Yo intentaré que no Pero de todas formas Si es solo durante la cuarentena Me tenéis aquí hasta navidad O sea Que no os preocupéis Mizar se ha hecho tanto perder Desde que se unió Activision Un montón Han tomado decisiones malísimas Han cancelado un montón de juegos Blizzard para mí Ahora mismo no está nada Incluso Hearthstone Ahora está volviendo Mucha gente Está volviendo mucha gente Porque al parecer Lo están poniendo bastante bien Y lo están arreglando por fin Pero es que a mí ya no me No me Yo he jugado muchísimo Hearthstone Pero es que ya no pasa Ahora mismo no tengo ganas De saber nada de Blizzard La cagaron un montón Con el Warcraft Reforged Un montón O sea Es que de verdad Que quiten a la persona Que sea que esté ahí al mando Que huele dinero Y se caga encima Porque si no No entiendo Cómo están tomando De decisiones Que están tomando Hearthstone es carísimo Bueno yo llevaba mucho tiempo jugando Y por suerte Puedo comprarme todas las cartas Todo el rato Entonces por eso no tengo problema Para jugar Hearthstone Pero sí Bueno ya han puesto Cada vez más barato Y más fácil Que la gente pueda jugar Ahora ya por fin han puesto Que eso lo tenían que haber puesto Hace un montón de tiempo Pero bueno Lo que he dicho yo El dinerito Un buen dinerito Hijos de puta Que todas las cartas Todas las cartas Que te tocan No te pueden tocar repetida Hasta que no tengas Todas Todas las colecciones En plan Si te toca una legendaria Y va a ser una legendaria Y ya tenías Te toca otra No te puede tocar Una carta repetida Y eso está muy bien Porque antes tocaba Un montón de cartas repetidas Y era una Puta mierda Que piensas con lo que pasó Con Team Fortress Y CSGO De Valve Que le sacaron el código fuente Y yo que Que no juguéis a Team Fortress Y CSGO Que se lía Que Valve Es que es un juego muy antiguo Entonces Que CSGO Valve también A mí no sabía Que decirte tío Que por cierto Valve tiene algo que ver Con Tencent Yo creo que también Que Valve tenía algo que ver Con Tencent seguro Allí en China Tenía algún Trato raro Después Tengo dos preguntas Para hacerte Uno ¿Te incomoda tu comunidad? No No me incomoda mi comunidad Para nada A veces Soy muy joven Y alguno Y se me hace raro Ya muy joven Es como si yo tuviese 200 años No Pero soy más A lo mejor Que os saco 10 años Algunos Fácil Y más Y más Más de 10 años Yo tengo 25 años Y a veces se hace un poco raro Las conversaciones Uno a uno O no entiendo vuestras preguntas O algunas cosillas Raras Pero Tengo 14 de 5 cumplidos Pues te saco Te saco 11 años Yo tengo 25 de 5 cumplidos Y es un poco raro a veces Pero no Por lo general Bien Con mi comunidad Estoy contento Y me incomoda Que la gran mayoría Solo te vea por Isaac No Es algo que aprendí a superar De hecho O sea Estoy contento Con lo que estamos Porque al final La gente que solo te ve por Isaac No Son esta gente Que llega y comenta Cosas super absurdas Que realmente está ahí Por el juego Y por hacer dos tonterías Que por la persona En sí No sé También entiendo Que hay gente Que solo le gusta a Isaac Y va a venir Aunque yo le guste Como comento Y le guste yo Porque solo me quiere ver A mí jugando a Isaac No le interesan Los otros juegos Que yo juegue Lo entiendo No pasa nada O sea Va a haber Isaac Para rato Va a pasar Irrepentencia Y va a haber Isaac Para rato Pero yo ya quiero Que haya otras cosas Y quiero subir otras cosas Y quiero divertirme Con otras cosas Y quiero que mi Mi actividad principal Sea los directos Pero quiero seguir Generando contenido Para Youtube Porque entiendo Que hay mucha gente ahí 21 días Bueno ya Soy más mayorcito De algunos Mira mira Esa gente ahí De mi De mi quinta Lastimosamente Ahora solo estoy viciado Al Persona 5 Royal Que no lo he jugado Y ni creo que lo juegue De momento Son demasiadas horas Lo recomiendo al 100% Solo está para PS4 Si que yo Mi PS4 la tengo Pero se la dejé a mi hermano Por la cuarentena Lo he dicho unas cuantas veces Pero es que me duele muchísimo En el alma 35 ahí Hombre Bahamut Tenemos un abuelo En el chat No te ofenda No te ofenda Tengo uno también De la carrera y tal He conocido gente así también Que tengo ahora De colegas Que tienen 30 30 y algo años ya No me gusta meterme un poquillón Que son unos viejos Pero que yo tengo 30 años Dentro de 5 Que parece que no Pero es nada Yo tengo 24 Dentro de algunos meses 25 No sé si al final Resulta aquí Que la media edad De mi chat Va a ser mi edad Pero bueno Ahí me gusta Porque me entretiene El Isaac me aburro un poco Se sumen conseguir Dos o tres items Que duplican cosas Generan objetos Y con eso ya rompe el juego Si bueno No tiene por qué Siempre ser así Hay muchas veces Que si eres bueno Vas a ganar Pero No sé Dándole caña Como un champion Te seguimos de jóvenes Es verdad que muchos de vosotros A lo mejor tenéis 20 años ahora Y me seguíais Desde que teníais 16 ¿Sabes? Que han pasado 4 años Desde que yo empecé en esto Pero bueno ¿Has visto anime? Sobre todo en este encierro No, no estoy viendo mucho anime ahora No estoy viendo muchas series en general Porque piensa que Yo realmente O sea Mi rutina es Yo trabajo Y trabajo de Trabajo hasta casi las 7 de la tarde Desde las 9 de la mañana Hasta casi las 7 de la tarde Entonces lo que suelo hacer Es que me levanto a las 7 y media Los días que voy a hacer ejercicio Hago ejercicio Tengo a las 9 y media Una reunión O sea Empiezo a trabajar a las 9 Miro un par de cosillas Tengo a las 9 y media Una reunión A las 9 y media Acabo mi reunióncilla Esta que es una típica reunión diaria Para lo que hemos estado haciendo El día anterior y tal Que ahora el problema Es que no hay demasiado trabajo Por cómo está la cosa Obviamente Pero bueno Y luego pues Me voy a desayunar Me hago mi desayuno Que suelo desayunar En mi café Tranquilamente En mi casa Estoy de puta madre Mi café con mi zumito de naranja Y mis tostadas de aguacate O sea Luego ya pues Si sigo trabajando hasta mediodía Como Y sigo trabajando hasta las 6 y media Que abro directo Es que acabo de trabajar Enciendo directo Me bajo a por algo de merendar Y subo Me lo miriendo Y ya me veis en el directo Es cuando quito la pantalla del inicio Eso es lo que hago siempre Y me he puesto básicamente De horario esos días A esas horas Porque acabo Y digo bueno Voy a seguir haciendo cosas Me apetece descansar Me apetece jugar Y yo esto tampoco Lo veo como un trabajo Lo veo como algo Que estoy disfrutando Y luego los fines de semana No streameo Porque me gusta hacer cosas Con mis amigos Estamos ya todos más libres Y así tenemos cosillas Y tal Entonces por eso No suelo streamear Ahora mismo de hecho Probablemente después de cenar Me vaya a jugar con ellos Un chocs que son trivial Me vaya a jugar con ellos Un pinturillo Me pongo a hablar con ellos Me voy a con ellos Una peli Y hago cosas con mis amigos Los fines de semana Y luego los sábados Pues los sábados Suele ser el día De limpiar un poco la casa Depende del buen día que haga Me tiro en el patio A leer Con una cerveza Y me quedo allí mil horas Pero es más de relax Y en verdad que también He hecho directo los sábados Por la tarde Pero bueno Suele ser muy de relax Sí, me gusta organizarme mucho Porque yo soy una persona Que si no se organiza Se pierde en el día a día Y se siente muy inútil En plan No me importa Estar todo el fin de semana Tirado en un sofá Sin hacer nada Pero tengo que sentir Que el resto de la semana Estoy organizándome bien Además funciona muy bien Con toda la gente Probad a hacer una lista De micro tareas De cosas muy pequeñitas Que tenéis que hacer Y que sea como un minijuego Vuestro día a día Y ir tachando cosas De una lista Tachar una cosa De una lista Sienta de bien En plan Sientes hiper poderoso Yo tampoco soy De hacerla Mucha gente Que se hace sus super listas Sus diarios de estos Su No sé qué Guapísimo Yo lo que tengo Es una lista en el móvil Súper simple Y voy tachando cosas A mí no me gusta tampoco Montarme algo Una estructura súper complicada A mí me gustan las cosas simples Yo mi bandeja De correo electrónico Es la bandeja de entrada Y lo que está borrado Si algo lo he leído Va borrado directamente Soy una persona Muy simple en ese sentido Pero bueno Lo bueno para mí Es que mis amigos Los veo siempre En la pega ¿En la pega? ¿Cómo? Bueno Alberto Creo que era así tu nombre Sí Mi nombre es Alberto La verdad me encantaría Que supiera Que supiera lo que se te pegue en gana Ya que me encanta Tu manera de comentar Tengo 18 años Pues sí Subiré un poco Que se me venga en gana Pero yo entiendo Que Isaac gusta Y a mí me gusta jugar a Isaac Así que Yo trabajo Yo he trabajado con trabajo Y la U Sí que como No te No queda mucho tiempo Solo con la cuarentena Ya bueno Eso ya te digo Yo estoy trabajando y tal Pero es que me gusta Hacer los directos por la tarde Entonces cuando acabo El directo ceno Y cuando Mientras ceno me veo una serie Y luego pues me voy a la cama Leo y O veo algún Programa Algún vídeo Algo en la cama Y duermo Pero ¿Quién te hizo el panel? Los directos los compré Todas estas cosillas de los directos Los compré Me compré un overlay entero Me encanta ese estilo Sí Está muy chulo Lo pagué y lo pagué Una página se llama Bueno No lo voy a decir tampoco No vamos a hacer aquí Publicidad gratis Que me paguen Coño Un sponsor bueno ya Ah Pegas trabajo en Chile Ah No Yo es que no Voy a trabajar O sea Me refiero Yo trabajo Desde casa Hago teletrabajo Me dedico a desarrollar y tal O sea que no hace falta Que vaya a la oficina Ventaja Ventaja Desventaja Bueno me gusta mucho trabajar Trabajar Pero la verdad es que a veces Echa menos poder ir a la oficina Con la gente Y más cuando no veo gente O sea vivo Por suerte vivo con dos compañeros Y no estaría totalmente solo Pero aparte de A ellos dos Pues la gente que veo Es la gente que me cruzo en la calle Cuando voy a comprar Ya está Y ni le peo la cara Porque van tapados Con mascarilla Así que Como estamos eh Es que Si es que es brutal Lo del tema de la cuarentena A veces me paro a pensarlo Y digo yo Como que ya me he acostumbrado Pero sigue siendo una burrada Estar aquí Todo encerrado en casa Es normal tratar de ser organizado Cuando vive solo Yo el primer año que me fui A vivir solo En mi depa Para estudiar Y se me hizo difícil Ente estudio Salir y trabajar Y comprar cosas Eso es verdad Yo de verdad O sea Yo cuando estaba en primero de carrera No hacían nada Y yo tuve muchos años Que a mi me sorprendía Digo como hay gente Que es capaz de hacer todo esto Y en el momento que te empiezas a organizar Te das cuenta de que pierdes mucho tiempo Mirando a la nada En internet Que yo también miro a la nada Y hago el capullo en internet Y pierdo mucho tiempo ahí Pero te das tiempo Que estabas perdiendo mucho tiempo en eso Y te empiezas a organizar Y realmente Cosas que tu creías Que a lo mejor tienes que dedicar Una puta vida a hacerlas Con que dediques una hora de tu día A ciertas actividades O a practicar Yo por ejemplo El tema de la limpieza Para mi antes era una tarea titánica Hasta todo el rato limpiando Ahora no es que mi casa Sea la más limpia del mundo Pero es verdad Que por cierta manía que tengo Ciertas cosas Pues yo voy por un sitio Veo que hay algo un poco sucio Y a lo mejor a veces me da por limpiarlo Y te hago 5 minutos No pasa nada Y te das cuenta de que hay cosas Que crees que son mucho trabajo Pero que son un momentito De tu tiempo Y luego sigues a lo tuyo Y así con la tontería Te vas quitando tareitas Te vas quitando cositas Te vas quitando cositas Del día a día Y yo descansa más tranquilo De verdad Trabajo en el área de salud Por eso lo veo en la clínica Pues no tiene sentido Que tengas que ir a trabajar Es que Recomendaciones para organizarme Justo ahora me estoy deprimiendo Por el encierro Estoy como que me echo en la cama Y me pongo a jugar A los trabajos de la universidad Y de ahí nada Yo Para organizarme Una cosa que hago siempre Que en verdad Como yo me ponga A jugar en el ordenador O hacer algo en el ordenador O a capullear Pierdo ya todo el tiempo Entonces si quiero hacer algo Intento hacerlo nada más Despertarme Para mí lo que normalmente Me sirve para activarme un poco Es tomarme un café Pero porque es como un ritual Que medio Tengo ya en la vida Y que si yo me hago el café Y me lo tomo Como que mi mente No por el efecto de la cafeína Que también obviamente Pero como que mi mente Ya empieza a funcionar Y como que tengo mentalidad Porque como es algo Que he ido haciendo Siempre ya durante un par de años Pues tiro para adelante ¿Sabes? Y ya Y entonces Me sale Me sale trabajar mejor Y bueno Estás haciendo Trabajas en la universidad Y tal Pero búscate Alguna actividad Que te interese Búscate Que tal Para mí también es difícil Porque yo por ejemplo Ahora mismo Quiero hacer vídeos Más chulos Quiero intentar hacer Algún vídeo guay Para el canal Pero bueno No me viene la inspiración Y me cuesta ponerme Pero si no Ya te digo Hago ejercicio Me pongo a limpiar algo Yo es verdad Que tengo la suerte Que tengo un jardín Y puedo salir al jardín Un rato a relajarme Me viene bien a mí Yo trabajo Y hago los directos Y juego En una habitación distinta A la que duermo Porque me viene bien Para cambiar la mentalidad Yo en mi habitación De dormir Entro para dormir Y para cambiarme Ya está Entonces supongo Que eso Si puedes permitírtelo Claro Yo es que vivo en una casa Entonces puedo permitírmelo Pues está muy bien Pero claro Eso es cuando vives solo Normalmente Que tienes a lo mejor Lo típico Si te vas solo a un piso Normalmente Si hay alguna habitación De sobra Y puedes aprovecharlo Para eso Yo vivo en una casa Son cuatro habitaciones Pero dos muy pequeñitas Entonces yo he cogido Una muy pequeñita Que solo cabe una cama Y el armario Para dormir Y esta Para que cabe Una cama que hay allí De invitados Y el escritorio este Para trabajar Y poco más Y mis compañeros Pues tienen las dos habitaciones Más grandes Que si tienen ahí Su escritorio y tal Pero porque a mi Me apetecía Tener eso Encima soy limpio Entonces no puedo Ni perder tiempo Limpiando Lo ideal es Conseguirse una actividad Para hacer tiempos De nada Y si no Solo descansa Habla con amigos Gente de internet Ya te digo O sea Búscate Búscate de todas formas Estamos en tiempo Estamos en cuarentena Ahora mismo Tampoco hace falta Ser la persona más productiva Del mundo Yo no lo estoy siendo Pero me gusta estar ocupado O sea No significa estar Haciendo actividades productivas Yo creo que no O sea No sé No hace falta Yo que esto No lo consigo Algo productivo Es algo que a mi Me está sirviendo Y que me ayuda mucho Para conectar con gente Y para estar haciendo Algo distinto Y es verdad Que como me lo estoy tomando En medio como un trabajo En el sentido De que tengo horario Y que me gusta hacerlo Más o menos serio Quiero hacerlo bien Me he comprado Overlay Para darle yo Un poquito más de seriedad A esto Y quiero intentar hacerlo De manera regular Igual que hacía YouTube Es algo que a mi Me sirve para despejarme Entonces no Yo no estoy intentando No ser más productivo del mundo Ni lo estoy siendo Porque no puedo O sea Estamos un tiempo Yo mato mucho tiempo Cocinando por ejemplo Pero no lo consigo Ser productivo Si un día no me apetece Cocinar No cocino No me esfuerzo Yo siempre tener que cocinar Pero hay días que me apetece Y me meto a la cocina E improviso Y hago un montón De cosas que me gustan Después ¿Cuál es tu posición política? Mi posición política Es la siguiente No entiendo por qué O sea Es que voy a hacer Algo muy idealista Pero para mi Es tan fácil Como que Si lo que está haciendo La otra persona No te afecta En nada O te afecta En algo mínimo Cuando para que la otra persona Puede ser un cambio Significantísimo en su vida No toques los putos Cojones ¿Sabes? Mi política en la vida Si una persona Decide Que quieres que la llame Con otro pronombre distinto Y a ti Te parece Que tienes que ser gilipollas Pues te puedes ir A otro sitio A dar por culo Porque no te cuesta nada ¿Eh? Pues ese tipo de cosas Así más o menos Va mi pensamiento ¿Vale? Hay que ser Un poquito Un poquito empático Y solidario con la gente Eso es lo único Esa es mi postura política La empatía Es como súper idealista Es como súper ¿Qué corazón? No sé ¿Qué es la fuerza de corazón? Pero de verdad Es lo que sigo Yo agradezco Que aunque trabajo En el área de salud Mi edificio no me hizo Atado Enrolado a los profesionales Del área de salud El primero es a su domicilio Sí, Dios Me parece brutal En plan Aquí en España La gente sale a aplaudir A los A las terrazas En plan Los sanitarios Que bien Y luego carteles En casas de gente De por favor No vuelvas a la casa Hasta que no acabe todo esto En plan La misma persona Que luego sale a aplaudir A los sanitarios Es que eres gilipollas Porque no tienes Imbécil Subnormal No tienes otra palabra De verdad Es que hay gente Que no puedo No entiendo Qué lindo momento Relax, ¿verdad? Así hablando De todo un poco En general Gracias que ya Podamos modificar La calidad del vídeo Pero es cosa de Twitch O sea, yo no tengo Una cabezón en eso Despiser, filósofo Concuerdo No me molesto Y no molesto a nadie O sea Eso no implica Que haya ciertas Situaciones De injusticia social Que a ti no te afecten Y no puedas Poner tu voz En el cielo ¿Vale? No voy a poner ejemplos Tampoco me quiero meter aquí En política Porque no soy Politólogo No soy nada Unas opiniones Que cambian Y no me quiero asociar Con nada Ni que se me asocie Con nada Ahora mismo Pues Obviamente La injusticia Hay que denunciarla O sea En esto no me refiero Que haya que ser Una persona pasiva Y que haya que estar Callado Ante todo lo que pase ¿Sabes? Me refiero que si a ti No te molesta Lo que está haciendo Una persona Y crees que es algo Que no molesta a nadie Pues ya está ¿Por qué te vas a meter Con esa persona? ¿Por qué no la dejas en paz? Que viva su vida Es que Por favor ¿Sabes? Que no está molestando A nadie Ni a nada Por molestar Me estoy refiriendo También a lo mejor A clavarle a un toro Unos pinchos en la espalda ¿Vale? Eso me parece que está feo Y si lo Pones con espectadores También me parece que está feo En general ¿Vale? Y mira que yo soy vegetariano Y que la gente coma carne Me parece totalmente normal Porque es imposible Que la gente deje de comer carne Yo soy vegetariano Y yo una persona Y yo salgo con mis amigos Comen carne Y yo no les digo nada Porque Cada persona Puede hacer lo que puede Y tiene Unas tolerancias Hasta donde puede llegar Yo de toda mi vida He comido de todo Y privarme de la carne No me ha afectado en nada A la salud Ni en nada O sea llevo dos años Siendo vegetariano Y estoy en un estado de salud Mejor que nunca Porque encima Estoy haciendo más ejercicio Y estoy comiendo mejor Porque como si es verdad Que hay controlas más Lo que comes Porque tienes que Ponerte más proteínas Y tal en tu comida Tienes que calcular bien Un poquito las proteínas Pues al final Acabo comiendo mejor Y estoy en un estado de salud Muchísimo mejor De lo que he estado nunca Que ya digo Que a mí me da igual Que la gente coma carne Y que haga lo que quiera Obviamente si alguien viene Y me dice Mira un filete de carne Digo eres gilipollas O sea comete tu filete Y déjame mi empa Pero ¿Sabes? Pero que es verdad Que hay vegetarianos Que se ponen muy Muy agresivos Con la gente que come carne Y es que yo entiendo Que es muy difícil Que cualquier persona Pueda dejar de comer carne Así desde la noche a mañana Primero que hay gente Que vive con sus padres Y no puede Yo esta decisión La he tomado Con mi trabajo Independizado Siendo un adulto Y he dicho pues Creo que no quiero Seguir comiendo carne Mientras las condiciones De la producción De la carne Sea las que son Ya está No que me de asco La carne ni nada Si la tuviese que comer Para sobrevivir Pues mira La tendría que comer Pero mientras la producción Sea como Pues yo no quiero seguir Pero cada persona Es un mundo Y cada persona pues Tiene unos valores distintos Y llega hasta donde llega Hay gente que pensará Como yo Pero no es capaz De llegar hasta el punto De no comes carne A lo mejor simplemente dice Pues dejo de comer cerdo Y ya está Bueno está bien Lo está poniendo Tu granito de arena Ya está Son A ver que son Tonterías No sé Es como la Entiendo que Que tú quieras Como vegetariano Barra vegano Pues que todo el mundo Lo sea Y lo entiendo perfectamente De verdad O sea Obviamente A mí me gustaría Todo el mundo Ser vegetariano No lo va a ser Es muy difícil Pero me parece Que hay otras luchas También por las que Se pueden pelear Una pregunta Si la gente se mete Conmigo Por ser diferente Quiere decir Yo no hago nada Y no me gusta Casi nada De lo que le gusta Al resto Eso quiere decir Que yo estoy equivocado Pero esto está equivocado Eres una persona apática Simplemente O bueno Que no te gusta Casi nada De lo que le gusta Al resto No No está Tú no estás equivocado Ellos Pues depende Probablemente tampoco Depende Si lo que a ellos Les gusta Es ver como Asesinan A personas En vivo Mientras son perseguidas Por tractores ardiendo Y tú eres la persona Que no le gusta Y se ríen de ti Pues a lo mejor Ellos sí que tienen un problema Pero Si eres vegetariano ¿Cómo compensa La ingesta de calcio? ¿Cómo? O sea Vegetariano No vegano Ovolacto Vegetariano Si lo quieres decir Soy Es que es verdad Es que depende Los términos Ovolacto Vegetariano Como huevos Y como leche O sea Que ahí no tengo problema Y Miguel también Tiene razón Me refiero O sea Es un buen chule Don Te reviento Te reviento Y a Miguel Ya digo A mí la carne me gustaba Y a veces pues la hecha de menos Y no pasa nada Nuestro ministro de salud Puso presión en el examen del COVID Y cuesta 30 dólares Cuenta los muertos como recuperados Puso como límite al día 100 exámenes como máximo No se pueden más Ah pero ¿Hacéis exámenes presenciales? Nosotros En España No se pueden hacer presenciales Hasta septiembre Están todas las universidades cerradas Institutos y tal La educación se suspende hasta septiembre Aquí los exámenes se hacen O intentan hacer Que todo sea por trabajo O online Con unos software Que tienen ahora De captura de la vista Y tal Para que sepan Que me parece una gilipollez Que lo hagan con trabajo Y ya está Pero bueno Vegetariano Es no comer carne Y vegano Es no comer nada Que venga de los animales No pero Si es que es verdad Es que depende a quien le pregunte O sea Los términos Esta es la manera En la que la mayoría De la gente lo decimos Pero es verdad Que los términos concretos Que hay gente Que se te pone muy tonta Sobre todo la gente Que no es vegetariana Se te pone muy tonta con esto Es como Pues a lo mejor Te estás equivocando En plan El reto se supone Que vegano Es más una ideología En la que tú decides No usar Ni utilizar nada Que venga de un animal Eso incluye textil Yo por ejemplo No llevo nada Que creo Que no llevo nada Que sea utilizado un animal Yo uso algodón No uso lana No uso piel de zorro Tampoco No uso ningún tipo de piel Para vestirme Y tampoco Creo que no Intento mirarlo siempre No uso cosméticos Ni uso desodorantes Ni tal Que hayan sido probados En animales Entonces eso diríamos Que es el veganismo Y luego vegetarianismo En la rama del veganismo De la comida Entonces diríamos Que sí Que vegetarianismo Si somos muy estrictos Incluye el no comer nada Que provenga de un animal Pero siempre que se habla De vegetarianismo Y veganismo Si dice Vegetarianismo es No comer nada De un animal muerto Y veganismo es No comer nada Que provenga de un animal Seamos flexibles Entonces como Todo el mundo habla así Y es lo típico Es la típica gente Que te dice No pero es que no es así Realmente Digo sí Si el 99% de gente Lo entiende así Pues obviamente Te lo voy a decir así Porque es la manera En la que yo creo Que tú vas a entender A lo que yo quiero referirme Porque me tienes que Que ser súper específico Con los detalles Además eso siempre Es la gente que no lo es Es como A lo mejor no sabes tanto Deberías comerte Este chuletón gigantesco Y te tiran el cerdo En la cara así ¿Tú piensas que una vergüenza Que a los muertos por coronavirus No le hagan funeral Como Dios manda? Es que no pueden O sea no puedes La gente esa Tendrá su funeral Más tarde Pero es que ahora mismo No puedes Yo entiendo que no puedes Juntar a la gente Para hacer un funeral Que sí Que obviamente Hay que darle Ese entierro digno Y tal Es que es un derecho Fundamental humano Pero es que no se puede O sea que ¿Qué se hace? En Estados Unidos Nueva York Los está enterrando en fosas Que dentro de unos años Se abrirán Dentro de uno o dos años Creo que se abrirán Y podrán enterrar A esa gente A sus muertos Pero es que No se puede Yo entiendo Estamos en una situación Muy excepcional En todo el planeta Todo el mundo Tiene que poner un poco De su parte Para esto Los pedófilos Son mapas Y yo lo de los maps De verdad No puedo más Tío Yo por respecto Si salgo con amigos Que son vegetarianos Como lo que ellos Y cuando ellos salen Con alguno de mi otro grupo No se quedan Si los demás piden carne Claro Sí bueno En mi grupo de amigos Es que hay algunos Que no les gusta Casi nada Las verduras Y variantes vegetarianas ¿No? Pero no pasa nada De hecho En mi grupo de amigos Es que somos Dos vegetarianos Y un vegano Sí dos vegetarianos Y un vegano O sea que Lo tenemos muy normalizado Eso ya Pero Los términos son una sonserra Es como esos enfermos Que en vez de llamarse pedófilos Se llaman maps Vale Respondiendo a lo de arriba Es que de verdad No puedo con los dos maps Es que Es que de verdad Yo no puedo Las tonterías De la gente Gilipollas Solo que Tú eres tonto Y me han dicho Que ton placatas Y mucho así Y las típicas preguntas De Pero ¿Navos puedes comer? ¿Te comes un conejo? Qué gracioso Sexo Así es Así es como yo me imagino La telebro te pregunta mucho Lo de ello Pero pescado no puede Que la gente realmente cree Que el pescado no es un animal muerto No lo entiendo Y ya cuando ya llevas varias cosas Diciéndole que no puedes comer X cosas En plan Yo que sé La culas no puede No puedes comer almejas No puedes comer no sé qué dice ello Pero pan puedes comer ello No Qué gracioso Todo normal El Twitch Todo mal Uno todo normal Y otro todo mal Pasamos a hablar Organización Una cosa que viene Y terminamos hablando De chuletones Días normales Con tío Piche A mí me gusta mucho hablar Ya lo sabéis Es que no me callo Entonces me vais tirando el hilo Y yo hablo La gente confunde La carne roja Con la carne blanca También Y yo sé que hay gente Que cree Que no comer carne Es no comer carne roja Porque por salud Hay mucha gente Que deja de comer carne roja Porque la carne blanca Tiene menos grasa Normalmente es más saludable Comer pollo Normalmente es más saludable Que comerse un cerdo Pasa el cerdo Está más bueno Que lo hacemos Yo no he inventado Una comida Por salud Si se está haciendo Esa diferenciación Pero yo carne Cuando yo digo No como carne Incluye cualquier animal Muerto Cualquiera La típica Oye ¿Te comerías una cucaracha? Yo primero No me comería una cucaracha Ni aunque no fuese vegetariano Segundo no Pero vaya Que luego las mato Las cucarachas las mato igual Pero no las mato En masa Las mato cuando invaden Mi espacio personal Que suele ser Cuando se acercan A un radio De 200 kilómetros De mi casa Entonces hay unos lanzallamas Preparados Para quemarlas masivamente Y que no se acerquen Nos mato con cariño Bueno cariño Si consideras cariño A chillar Así Y entras a punto Con la chancla Esperando a que la cucaracha No salte contra mi Sí Con mucho cariño Respeto La hago así La cucaracha Odio las cucarachas Por si no se nota O sea Me dan muchísimo 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 Las cucarachas Mira que me dan Asco pocas cosas Pero tío Mis amigos los sanitarios Que es un médico y un enfermero Pasando fotos de De ahora mismo Están trabajando los dos Han sobrevivido una bomba Un lanzallamanico Que ya les va a hacer Sí Pero nada Nada puede O sea Por muy fuertes que sean Nada puede Contra la poderosa chancla Yo hace mucho Que no mato ni una araña Ni una cucaracha Las dejo en mis plantas En mi lugar No las arañas Si las dejo Las cucarachas O sea No voy a dejar una cucaracha Para que se reproduzca Y me salgan 10.000 Las arañas me dan igual Las arañas El otro día Tiene una picadura Por aquí Que se me inflamó un poquillo Aquí también me queda un poco De una araña Y me pico por la noche Que me da igual Y que si se mete en la boca Y me la como por la noche Me da igual Que la araña no me da asco Las arañas se comen a los mosquitos Que eso sí que es un puto coñazo Pero las cucarachas ¿Te imaginas Estar durmiendo Y estar escuchando? Dío Y tener aquí Y es que son asquerosas De verdad No puedo O sea que yo de verdad Con cucarachas O sea Que de verdad Que me da muchísimo asco Tengo una pierna llena De picaduras de mosquitos Horribles De verdad Los peores bichos Por eso Prefiero que me pique Una araña De vez en cuando A que me estén Todo el puto día Comiendo los mosquitos Y además Tenemos un gato Y un perro en casa Que son inútiles Intentan cazar a los bichos Y no los pillan Lo bueno es que sí pillan A las cucarachas Ya no hemos encontrado Más de una cucaracha muerta Gracias al gato Entonces Tenemos al gato Para matar a las cucarachas Y luego tenemos por otro lado A las arañas Para encargarse de los mosquitos Arriba España La gran chancla Una chancla gigantesca Y un lavander de España Aplazando a cucarachas En cierta forma Mi balcón es cerrado Así que no vuelvan a entrar Y nunca aparecen No me fío Esas hijas de puta Se meten por la rendija Más pequeña O sea Tú puedes encerrar Una cucaracha En un cubo de acero Que va a acabar Comiéndoselo y saliendo Que va a tardar Va a tardar Pero va a acabar Es que es increíble Esos bichos son Lo puto peor De verdad Deberíamos hacer más directos De just chatting Porque me mola un montón esto Al principio era como Un poco parado Pero hemos ido sacando temas Uno detrás de otro Lo mismo lo resubo Esta parte del just chatting Porque está bastante bien Cucaracha Billike De transporte Hostia sí Esa es la buena Cuando la ves Haces así Para coger un momento De chancla Miras un momento Para otro lado Ya no está Y de repente miras así Está volando Y caidéndome Cagado de gordito Y te la comes No, no me ha pasado nunca Lo más Askelo Me ha pasado una cucaracha Fue hace 3 o 4 años Cuando estaba todavía En el piso antiguo Creo que lo comenté En un directo antiguo Que me estaba duchando Fue justo antes de mudarme Bueno, a lo mejor ya no estaba Haciendo directos Sí, sí Alguno tenía que estar Haciendo algún videocillo Y tal Porque fue justo antes De dejar YouTube Que me estaba duchando Era una ducha Más o menos chiquitita La que teníamos Bueno, de mampara Y voy a coger El gel Y me noto cosquillas en el pie Y miro Y tengo una cucaracha Subiéndome por la pierna Y hago así Le pego una patada A la mampara Para quitarme la cucaracha Y casi me llevo por delante El baño entero De verdad Es que qué puto asco De verdad No puedo Con las cucarachas Es que yo no sé Cómo salen del baño Y mi hermana y ella No están en mi departamento Hace ocho meses Y está todo limpio Como para que aparezcan de ahí Y nunca encontré Donde salen de las tuberías Yo he visto una cucaracha Meterse En plan una cucaracha Así Y así de gorda Plan Así de larga Y así de gorda Meterse En un hueco Así de tubería En plan Que se aprietan Que no sé cómo lo hacen En plan Es que Haces Y ya está ahí Y tú sabes que algún día Te vas a estar duchando Y vas a hacer Y ya está Buenos días Y te mueres allí Hola Pacman Cucarachos abuelos Es súper efectivo Te han muerto de susto Que de verdad Putas cucarachas Ahora siento que tengo Cucarachas cerca Me está empezando A dar escalofrío A mí también Sé que todavía no es la época Pero desde que tengo a Fu Me siento más seguro Porque sí que le he visto matar a alguna Entonces sé que cuando aparezca alguna Fu se la carga Ya porque es que La coge Y empieza a jugar con ella Y empieza Y el gato está todo Bien pasándoselo Y lo ves ahí Golpeando algo por el lado Y dice ¿Qué está haciendo? Y ves a la cucaracha Ahí boca arriba Medio muerta Jugando con ella Descuartizando Un nido profundo Imagínate que es un nido de cucaracha Hostia Me he enamorado muchísimo más No hay cucaracha en Hollow Knight Creo Yo no he visto O no me he fijado bien Pero me alegro Un día vi una mujer en un bar Que no bebía agua Porque si no Mataba bacterias Y esa misma mujer no comía plantas Porque mataba plantas Y luego decía Que comer carne no era matar Porque la clonaban Hay gente para todo Hay gente para todo Ya te digo Bueno Muy bien Por esa señora Mientras a mí No me diga Lo que tengo que comer Lo que tengo que hacer Pues me parece bien Maditos gatos Son sádicos No Es que juegan Ellos se ven jugando Cuando me atacan Yo sé Cuando me atacan La mano Siempre le regaño Y intento que no lo haga Pero para ellos Están jugando Y ya está Te pichas Atrás tuyo Hay una cucaracha No Porque veo la cámara Ahí Una cucaracha así Tocorda Y mamadísima Ahí La cucaracha así Cuco Y me Aquí Directo Pegándome de hostias Como una cucaracha Sale mal Mientras no me mate a mí Y diga que no es asesinato Porque pene Ay Dios mío Si hay en Hollow Knight Pero no son relevantes Pues sí Algunas de esos Algunas habré visto Pero es que no me acuerdo Porque no No he visto Es que no me suena Haber visto ningún bicho Con las antenas así Es que las cucarachas Son muy características Por las putas antenas Estas que tienen súper largas Es la forma Como de un escarabajillo Pero las antenas Larguísimas Con cucarachas Mamadísimas O mamadísimas Y yo sí Así Una con las cuatro patas Y me dice ¿Comida? Y yo No Gracias Y yo no Pegándome con la cucaracha Y yo pues Si fuese una cucaracha De tamaño de persona Me daría menos asco Porque una de las cosas Además me dan cucarachas Que son muy escurridizas Y se esconden muy bien En plan ellos Que me dan Que no sé dónde va a estar En ningún momento Puede haber una cucaracha Ahora mismo metida En mi zapatilla Y no darme cuenta Que se ha metido en mi zapatilla ¿Sabes lo que te digo? Tuviese una cucaracha El tamaño de una persona Me daría mucho menos asco Porque sabría que no se puede Meter en mi culo Por ejemplo Sería interesante Ver las noticias Después de eso Y yo andaluz Muere combatiendo Cucarachas gigantes Y yo andaluz Bueno el y yo No se utiliza como Calificativo de persona Su hermano andaluz Dentro del audífono Y yo Es que Que puto de verdad Me mato Me mato las cucarachas En el oído Eso sí Pero si eso ha pasado Gente que se puede Salirmente con cucarachas En el oído Y la anidan ahí Es que son muy escurridices Y se aprietan un montón Son como putos gatos Pero pequeñitos O sea Si mi gato fuese así Yo creo que me daría Un poquito de asco el gato A lo mejor no Porque no tiene como Los ojos compuestos Ni tal Sería muy mono Pero muy raro No sé Por ejemplo Las tarántulas No me dan asco Pero tampoco tenía Una tarántula Y acariciándole Al final es como Un bicho así Con pelos y tal Pero son muy chicos Se me dan cosas Empiezo a salir Cucarachas al váter Mientras cagas Eso es otro Otro de los miedos De mi vida Como que vas al váter Igual porque tienes que cagar Y es una probabilidad Muy baja Pero siempre estás ahí Como Y si miren las cucarachas ¿Qué hago? ¿Alguna vez te han invitado Otra cara o apuñalar Matarte? No Me han pegado un puñetazo En la calle Porque sí Creo que era un nota Que iban cocaísimos a ir Pero no me quiso robar Simplemente me pegó Un puñetazo Pero no me han robado nunca Me han atacado Pero no me han robado Lo peor de eso Es que ponen huevos Y de ahí sale gente Que le sacan gusanos Y yo sí De verdad No por favor No puedo más De tener pesadillas Esta noche Con la cucaracha A mí una vez Se me subió una cucaracha En la pierna Es lo que he dicho antes En la ducha Se me subió una en la pierna Horrible Y yo de verdad Voy a pillar al mosquito ¿Lo he pillado? No Está un mosquito Aquí dando vueltas Dando por culo No es un mosquito Es como una mosca De esta muy chica Que no molesta Pero en la vista Si me molesta ¿Qué piensas de las tenias? Uf Yo he estado Y sigo un poco rallado Por tener una tenia Supongo que no Porque no tengo síntomas Ni nada raro Pero es que como mucho A veces como un montón Y no engordo Y yo no he tenido O sea, tengo un metabolismo rápido Pero yo de Cuando tenía 18 años Estaba más gordito Y ahora creo que como más Que cuando tenía 18 años Y no engordo No sé qué coño me pasa Supongo porque estoy haciendo ejercicio Y tal O por mi dieta Como como más proteína A lo mejor pues Pero yo he estado rallado Por las tenias Y me dan bastante cositas La verdad Porque pensar que hay Un puto bicho Casi lo pillo En mi intestino Comiéndose Y es que da muchas cosas Da mucho esquito La verdad Los parásitos Son de las cosas Que más comedan en el mundo En España es común Ver lagartijas Sí En España es muy común Ver lagartijas De hecho en mi patio Hay un par Cuando salgo allí A ragao O está un ratillo al sol Lo que sea Siempre te encuentras Una lagartijilla Una ventre Una cucaracha Una de mis pantuflas Ahora uso sandalias Diez Que yo siempre uso pantuflas Tío Hombre sandalias Que en invierno No voy a usar Bueno ya no es invierno Ya es que me verás De hecho hace bastante calor Ahora mismo Me está sudando el culo Un huevo Sentir movimiento En mi meñique Hijo Por favor Que puto asco La antenita Vamos a Vamos Voy a cortar el directo Ya no puedo más No puedo más seguir hablando De cucaracha Os voy a banear a todos Ni no cucaracha más Ya agradezco que ahora ustedes Se llevaron el calor Y yo Y se viene gordo Menos mal que este piso Si que tiene aire acondicionado En las habitaciones Porque Hablemos de grillos No me dan tanto asco Además me gusta el sonido De los grillos Me relaja mucho Pero bueno Que menos mal Que tiene aire acondicionado Porque en verano Lo tengo que poner Como un desgraciado Porque no se puede salir En Sevilla Te gusta el pan Dato curioso Antes el pan No me gustaba mucho Comerlo Porque me llenaba mucho Y me he hecho Gran aficionado Del sándwich En los últimos años Y de la tostada Para desayunar Que no era mucho yo De desayunar tostada Era más de cereales Pero me he hecho Muy aficionado De la tostada Y del sándwich Comer pan amigo Aparte que estoy Últimamente en dieta Con un poco más de hidratos Porque tengo que engordar Es que no Es que de verdad Que estaba Absuramente delgado No lo entiendo Él le dice A mi hermana Le doy grillos vivos Uy que mono Me escucho con la caos Uuuu No Uff Es que sabes que pasa Que de política He respondido un poco Por encima Ambiguo Pero es que si respondo esto Podemos morir todos O sea puedo morir Puedo sufrir linchamiento Pero voy a arriesgarme Y voy a decir que Nesquik Los que ven con la caos Son hijos de puta Porque los grumos Son lo puto peor De la historia Si quiero grumos Me como Unas putas gachas Lo he dicho Un día estaba durmiendo En una acampada Y se me metió Una culebra muy larga En la bota Hay una serpiente En mi bota Y bueno ya sabes Lo que pasa Cuando me puse la bota Pues que Hay una serpiente En tu bota Los grumos Son lo mejor Hostia Hostia Que voy a tener Que banear aquí A medio canal Voy a poner Ojalá pudiera tomar eso Pero me dan alergia De todas formas Yo ya no tomo Ni colacao Ni en el quick Porque Voy a sonar muy Con la comida Desde que me puse A cocinar y tal Pues si que Me controlo mucho más Lo que como Y por el tema Del azúcar Compro cacao en polvo Cacao oscuro en polvo Y si yo quiero Y un día Me apetece dulce Pues le echo azúcar Y sabe como El colacao Como en el quick Cacao Y ya pues Yo me regulo Lo que yo quiero De cacao Yo por eso No digo nada Que vaya no Que al final El colacao Yo de chico Siempre he tomado Colacao Lo que pasa Es que luego me dio Por el quick Porque me gustaba Tomármelo de leche fría En verano Es un coñazo Estar media hora Moviendo la puta leche Nadie quiere estar Media hora Moviendo la puta leche En verano Para tomarse Un puto Colacao fresquito Nadie quiere Ya hace calor No quiero hacer ejercicio Encima Uy Se chafó Y no lo supe Hasta que se me clavó Y el algo Veneno se jode Puta serpiente ¿Te chuparon el veneno o qué? Yo de verdad Voy a pillar la mosca esta Y me voy a La victoria Esto es peor Que un boss Del Hollow Knight Es casi Yo siempre tengo Una serpiente En el pantalón Ay gracioso Es gracioso ¿Por qué dice pene? La pica entre Stimer y Mosco Termina mal Uff Me va entrando El Ambrusa Y mira que Merenda gordo Pero Al mismo Haciendo hora De irse a La cenación Se rompió La glándula El veneno Joder O sea que No te iba a picar De speech squad ¿Cuáles son tus metas actuales? Mis metas Ver a mis amigos En mi meta principal Ahora mismo Poder salir a la puta calle Y ver a mis amigos Eso es una meta Bastante importante Y no sé Mi meta principal En la vida Es poder trabajar De algo por mi cuenta Ya sea que consiga Dedicarme Por lo que sea A Youtube o Twitch Por algún casual de la vida O yo trabajar De desarrollador freelance Porque Trabajar con mis horarios Y organizándome yo Me parece maravilloso Y es lo mejor Que me puede pasar En la vida Me gusta mucho Organizarme yo Y creo que No se me da mal Organizarme en mi propio trabajo Y creo que trabajo mejor Cuando Yo organizo mi trabajo Porque no estoy pensando En que dependo De alguien para ello Yo Es piche Si pone un cuchillo De leche Y el colacao Que le echarías Al vaso normal Y lo mueves Luego le pones Le echar el sándwich Y tenemos un colacao Fájito sin grumo Ya Esos son muchos pasos Eso es lo que te estoy diciendo Que si hay que moverlo Un rato Y luego echarle más leche Ya son Que no quiero tantos pasos Que quiero tomarme mi colacao Ya O sea No Cenando un directo Si llegamos a dos sustos Tomamos agua No porque Si tuviese un tupper O algo de comida Si pero como me voy a hacer de cenar No me voy a poner Bueno me puedo llevar Un móvil Y ponerme a hacer directo Como hago Pero no voy a No voy a hacer nada guay Voy a hacer una hamburguesa de mierda Algún día Que cocine algo bien Os hago un directo Cocinando Un curry ahí bueno Con un pollo de mentira Pollo vegetariano Y yo de verdad Pero eso lo hace en un minuto Te digo yo Que se pero Un minuto es mucho tiempo Para tomar un colacao fresquito ¿Hamburguesa o pizza? Te diría que pizza normalmente Me parece Si pizza O sea me encantan las dos Me encantan las hamburguesas y las pizzas Las hamburguesas yo me como son vegetarianas Vale Pero cuando no También Pero la pizza Me da un poquito más de gusto Y además Cuando la masa de la pizza Está bien hecha Y está crujientita por debajo Es queso es magia Y el queso bien distribuido Y el tomatito Es que la pizza tiene una cosa Y la hamburguesa también me gusta Pero es que la pizza para mí es superior Directo cocinando Sí, sí O sea Un arrocito con curry Con eura Que es una marca de pollo No pollo Pero muy parecida A la texturita al vegetariano No me haces Yo en el canal Cocinando con despiche Yo sí que lo hago Que a mí no me importa Además como ya tengo las recetas De muchas cosas que hago Muy clavadas Ah, me voy a comer por tu culpa Yo a mí me voy a comer también No te preocupes Eso como tengo Me gusta mucho cocinar Y hay muchas recetas De las que tiro mucho Y las tengo muy clavadas Entonces sé que no voy a tener problema Para reproducirlas bien en un directo Sin tener que tirar de ningún libro de cocina Ni ninguna página Os recomiendo cocinar a todos De verdad Es que a mí me gusta mucho Y me relaja mucho Tengo un delantal además Que cuando me pongo es como Mood de cocina Máximo Y muchas veces Muchos días Estoy muy cansado Me duele la cabeza Voy a la cocina Y pongo música Y a lo mejor estoy dos horas cocinando Pero Tranquilamente Hago a lo mejor platos para toda la semana Y distintas cosas Pero me tiro un buen rato cocinando Porque me gusta mucho Me relaja mucho Todo lo que es cocinar Y además vas probando de la comida Yo soy mucho de los que le gusta ir probando según cocina Y que sale de la cocina conmigo casi Vaya Cual gordón rancini que nada No hombre Pero sí Y además me quiero comprar un cuchillo de chef bueno Que no tengo Los cuchillos que tenemos aquí son un poco mierda Y me gustaría Yo creo que va mereciéndome Que un cuchillo de chef bueno Para ir ya El más tonto Yo os daréis cuenta Según os cuente cosas poco a poco Que yo soy un muy tonto con muchas cosas Y soy muy Sibarita diríamos Con muchas tonterías Y ya digo Sumando que soy vegetariano Me gusta mucho Probar muchas comidas y muchas tonterías Y luego por ejemplo Con el alcohol soy un muy tonto también Y me gusta comprarme de vez en cuando Mi whisky de marca buena Supongo Como puedo tener dinero Me lo puedo permitir O sea de marca buena No me gasto 200 euros la botella de whisky Pero que a lo mejor me gasto 35-40 euros una botella de whisky Y me lo llevo solo Porque soy un muy tonto Y me gustan esas tonterías Y en la cocina también me pasa un poco Es verdad que no soy yo A mi la cocina de Pues que La racioncita de no sé Con no sé cuánto Mira yo quiero mi potaje Mi plato gordo Gracias Entero para mi Gracias Tengo hambre Esta comida Tiene que estar buena Pero también tiene que llenarme Que soy un partidario Eso A mi la cocina fusión Que hemos probado aquí Una experimentación En reducción de Una patata cocida Con media cucaracha Pequeñita Y la he hecho una rata Eso a mi me parece un equipo Oye quiero un plato que me llene O sea yo voy a un restaurante Y pago 20 euros por comer Bueno no Esos restaurantes no pagan 20 Pagan bastante más Pero bueno Yo voy al restaurante Y pago 20 euros por comer Y me voy con hambre Y me enfado ¿Sabes? O pago 20-25 euros por comer Y me enfado Y me voy con hambre Coño Que quiero Quiero que me llenen No quiero un cubito de mierda Sin sabor No además la cocina Está de diseño muchas veces Verdad que está muy rica Y es curiosa por verla Pero a mi me gusta Preparar comida que esté rica Y a mi lo que me gusta mucho De cocinar Es cocinar para la gente A mi me gusta cocinar para mi Y sobre todo cuando Por ejemplo recetas nuevas Cocino siempre para mi Para probarlas yo antes Pero me gusta cocinar para la gente Y me gusta O sea yo como un pequeño sueño De esto que tengo en la vida Si alguna vez tengo hijos Eso típico que se dice De las madres Mejores croquetas Los mejores no sé qué Pues a mi me gustaría Que mis hijos lo dijesen de mí Porque además yo Mi madre no ha sido nunca de cocinar Mi abuela sí Mi abuela sí que cocinaba mucho Pero mi madre nunca ha sido cocinada Entonces yo no puedo decir eso De que mi madre hace las mejores croquetas Porque mi madre no hace croquetas Pero me encantaría tener hijos Bueno no me encantaría tener hijos Si tengo hijos por un casual Que no sé si quiere Esa es la típica Que ahora mismo yo pienso Y digo no quiero tener hijos Pero lo mismo cuando tenga 35 años Estoy casado Y me apetece No lo sé Es una cosa de esas que no sabe de la vida Pero si tuviese O sobrinos Que probablemente eso sea más probable Quiero que Que coño Que vengan a mi casa Porque quieran comer De mi comida Porque me gusta mucho eso Me gusta cocinar para gente Y me gusta cuando A la gente le gusta La comida que hago Te pienses primero Echar la leche Y luego cereales O primero echar la leche Y luego la leche Yo soy de echar primero Los cereales Y luego la leche Porque además De la manera inversa Te puede salpicar la leche Más probablemente Yo echo los cereales Y luego echo la leche Por el huequillo Que quede por los cereales Y luego lo muevo Pero es que si lo hago al revés Me puede saltar No, tampoco va a saltar Para todos lados Pero bueno No sé A mí me gusta hacerlo así También depende Hay veces que Me llevo la bolsa En cereales Que es cuando digo Vale, hoy vamos a comer Sin límite Entonces hasta que me canse De comer cereales Entonces te llevas la bolsa Echas leche Y ya empiezas a echar cereales Y ya comes Echa cereales y comes Echa cereales y comes Yo estoy con Master D ¿En qué? Ah, eso Yo me llevo un cubito Y me he dicho Oh, sí, sí Cocino sin recetas Me gusta improvisar Yo depende En plan Hay cosas que no sé hacer Y que me tengo que buscar Cómo se hace No solo la receta Sino el proceso Para hacerlo Hay ciertas partes Que no se saben hacer Yo cuando hice sushi La primera vez Pues no puedo improvisar Cómo hacer sushi ¿Sabes lo que te digo? No es imposible No puedo improvisar Cómo hacer sushi Porque no sé cómo se hace Tengo que ver Cuando, pues yo que sé Cuando empecé a hacer arroz con curry Pues no sabía primero Cómo era el curry Qué especias eran O sea, qué proporción de especias llevaba Qué proporción le podía echar Ahora que ya sé hacerlo Obviamente experimento Y he probado He experimentado A veces lo hago con verduras Le echo batata He probado a echarle batata Y queda muy dulcecito Está muy bueno Si le echas la cantidad justa Si te pasas Te queda muy empalagoso A echarle a lo mejor Más picante Menos picante ¿Sabes? Ya yo ahí experimento Hacerlo con yogur Incluso en vez de leche de coco Para que quede agrio Que esas cosas sí Pero inventarme una receta De algún plato Que yo quiera aprender a cocinar De cero No lo veo plausible Lentejas no improviso Porque no sé cuánto tiempo de cocción Tiene una lenteja de normal Entonces primero aprendo un poco Y luego ya improviso Sobre ese plato O sobre otro Cuando ya sé Cómo tratar a ciertos ingredientes Hay muchas especies Muchos ingredientes Que desconozco Entonces cuando quiero tratar con ellos Me miro un vídeo O me miro un artículo O algo Para ver qué coño Cómo se cocina esto O sea qué punto de cocción tiene esto Si lo dejo cinco Por ejemplo Los boniatos Son súper engañosos Como tienen un montón de azúcar Los boniatos son muy duros Al principio Pero tú un boniato Lo horneas Y se pone blando Igual que una patata Igual o más En el mismo tiempo Pero al principio Son súper duros En plan tú Prueba a cortar Una patata Un boniato Crudo O sea Con un martillo Tiene que cortarlo Tiene que coger cuchillo Porque están duros de cojones O sea con un cuchillo bueno Obviamente los corta bien Pero que están durísimos Que no lo dudo En la cocina depende mucho De la creatividad Sí en parte sí A mí eso No me he considerado La persona más creativa del mundo Pero en la cocina Sí que me gusta mucho Ponerme con mis tonterías Y ser un poco creativo Tampoco soy el mejor cocino En la historia Ni soy un prochef Ni nada O sea Yo vi un programa de estos De chefs Amateur Y me revientan allí también Pero no sé Me gusta mi cocina Y me gusta mis cosas Y me gusta ser autosuficiente En ese sentido ¿Qué piensas El sistema métrico de América? Que no es sistema métrico Y que el sistema imperial Es que son gilipollas Es que Vamos a ver Pero vamos a ver Que eso no tiene Ni pie ni cabeza Que en su momento Lo inventó un hippie random Que seguramente Untó Soborn A algún político Que iba a probarlo En aquel momento De cuando se fundó Inglaterra Y dijeron Sí soy Y coló Y es una puta mierda Pero es que no tiene Ningún sentido Es que ¿Qué les pasa tío? Para cocinar Pues te lo tienes que Puto aprender Porque la mayoría De recetas Están en cups Están en tablespoons Están en teaspoons Que además me encanta Porque tablespoon Y teaspoons Es que igual Es TSP Es A veces no sabes cuál es Porque te lo escriben igual Y tú como Un TSP de sal Y tú entiendes Que es un teaspoon Porque como sea Un tablespoon Es una cucharada gorda de sal Yo creo que esto no será Porque lo mismo Me muero aquí Pero imagínate Cómo te recordarán Tu hijo y nieto Si llegas a tener Como un desgraciado Probablemente Yo le cuidaba a la hija A un amigo Y me daba risa Después decía Que cocinaba mejor Que mi amigo Que bonito Tiene pies Pero no cabeza Tiene pies Tiene pies Pero Qué gracioso Pero es que me parece Verdad Es que es brutal Lo de los pies Pies ¿Pies de quién? ¿Pies de quién? Un metro es un metro Porque está adaptado Dentro de otro sistema De métricas que tienen Que tienen sentido Dentro de su puto Mismo sistema Porque tú tienes Un litro Que es la cantidad de agua Que con X grados Consigues evaporar En X tiempo Y luego tienes un litro Que además Es un recipiente Tú para poner un litro Pues necesitas Un decímetro cúbico Un decímetro Un decímetro Un decímetro Está muy bien Está perfecto Eso se enlaza con los metros Tiene las medias por un lado Pero no Fanegas ¿Fanegas de qué? ¿Fanegas de qué? Hijo de puta Que te voy a matar Es que me cajunto Bueno Fanegas son una cosa Española creo Millas Millas ¿Qué? Es que encima Tenéis dos tipos de millas Pero vamos a ver Es que no se puede ser Más tonto Odio 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 de verdad Odio Las tonterías esas Acabo de llegar De que mierda Hablas del sistema Del sistema imperial Que usan De medida Los americanos Creo que los ingleses Lo siguen usando También Aunque creo que los ingleses En temperaturas Si se habían adaptado A los celsius Los americanos Siguen usando fahrenheit Que es otro sistema Que les colaron Por la cara Es que no tiene sentido Los grados fahrenheit No Pues si se calcula 5 entre 9 Vas 32 Y luego das Tres tirabuzones triples Recoges al gato Le das la vuelta Y haces un ritual serránico Le clavas el cuchillo A tu gato Y tienes 78 grados fahrenheit ¿Eso cuánto es? Algunos celsius A veces son la mitad Otras veces son Un tercio No lo sabemos Además te jodes En la escuela Con convertirlo Es que es Es una mierda De verdad Si te mengle Es una mierda Tío Momento bro En la Weyer Ve como a 42 fahrenheit Es que de verdad La verdad Que los parió No bueno Era mal Porque los fahrenheit Siempre están por encima Porque era como 5 entre 9 No se que Y más 32 Siempre estaban Un poquito por encima De los grados La típica Me voy a ver una receta A ver cuánto tengo Por esto En los 300 fahrenheit Que ya sé que 300 fahrenheit Son 180 grados ¿Por qué? Porque he hecho un millón De recetas Y siempre ponen 300 fahrenheit Y lo he convertido Y me sale 177 grados Pues digo 180 grados En el horno Pero que no Me quiero aprender De tu mirada de sistema Que uses medidas de verdad Que uses un sistema internacional Porque tenemos que hablar Tu puto idioma de mierda Que el inglés Está muy bien para hablarlo Es un idioma muy sencillito Está perfecto Pero igual que el inglés Es un idioma Que es muy sencillo De aprender para todo el mundo Y por eso Todo el mundo Estamos hablando Puto inglés Porque No te aprendes El puto sistema métrico Que es súper sencillo Y tiene un montón de equivalencia Es que me cago en los americanos En su puta madre Bueno Estaboniense Porque América Que soy mucho de vosotros Me iría a cocinar Como el tío pinche Herbí agua O 42 fahrenheit Y un puto meme Hirviendo agua O 42 fahrenheit Ya Tío El mosquito El mosquito Si que lo voy a hervir yo O 42 fahrenheit Cuando lo pillé Solo puedo hablar inglés Aquí en Holanda Ah Estás en Holanda De Erasmus O algo Yo nunca llegué a irme de Erasmus Me hubiese gustado Pero bueno Tampoco es algo De lo que me arrepienta Porque sé que con mi trabajo Si yo quiero irme a vivir Un año o dos Al extranjero Puedo hacerlo Aunque no es cuestión De que yo vaya a tener Un problema con eso O sea La verdad es que ahora Estoy en una posición Más asentada Por decirlo de una manera Me cuesta mucho irme al extranjero Porque voy a echar Mucho de menos A todas las personas Cuando tenía 19 o 20 años Decía Me va de igual todo Pero acabar conociendo gente Y acabar Que hay amigos de la universidad Que llevo conociendo 8 años Ya o 9 años No 8 años Da más cosas Ya plantearte Irte ¿Sabes? Yo vivo en frontera Estados Unidos Y luego es casi obligatorio Saber Si no Pero si en inglés Es casi obligatorio Saber estudiarlo Yo cocino Pero aunque pienses Que esto es raro Meto todo lo que puedo En un bocata En un arroz O en una pizza Pero lo impresionante Es que puedo diferenciarlo Todos los sabores Y separar los sabores O juntarlos No sé por qué Pero me gusta Bueno Si eres capaz Tienes una papilla gustativa Bastante curiosa La verdad Porque bueno Yo soy yo Algunos sabores Pues yo te sé decir Cuando como Ciertas cosas Hostia pues tú Pareces a ti esta especia Pero hay veces Que los sabores Se mezclan Y no se pueden diferenciar O cuando cocinas Las cosas Saben distintas Y huelen distintas Química Hay un canal Que se dedica Como se llamaba Que te explica Un poco las cosas Químicas de las comidas Y hacen platos Y te explica Las composiciones químicas De los alimentos Y por qué cambian Los sabores como cambian Por qué cambian Las texturas como cambian Cuando los cocinas Por qué se mezclan De una manera Por qué a veces Le echa picarbonato A ciertas cosas Para cocinarlas Porque el picarbonato Es una base Química Entonces Provoca ciertas reacciones Que favorecen El sabor de ciertas comidas Favorecen la textura De ciertas otras comidas Es bastante guay La verdad Shokukekinosoma Es un anime Cocina guapísimo Lo tengo Espera ¿Sabes qué me pasa? Que no me lo quiero ver Porque me conozco Y yo sé Como me lo empiezo a ver Voy a parar Todos los capítulos Para cocinar lo que salga Me pasa Porque he visto fotos De Shokukekinosoma Y decir Yo es que quiero hacer Este curry Y le tiene una pinta brutal No me va a salir ese curry Pero me apetece curry ahora Y voy a pasarme el día Cocinando No puede ser esto Y más ahora Que no puedo salir Todos los días Al supermercado O sea Puedo poder Físicamente puedo Pero no lo debo O sea Alguna vez a la semana A comprar X cosas Y planeo Digo Voy a hacer este plato Este plato Y este plato Durante esta semana Y luego aparte Pues pizzas Hamburguesas Etcétera Otras cosas Que son comida más rápida Y lo tengo planeado Pero O sea Yo normalmente soy más De comprar Cada dos o tres días Pero bueno Míratelo sí o sí Si no todo mal Sí, sí Si me lo quiero ver Si me lo quiero ver Pero mal Y viendo mosquitos A 42 grados Puto mosquitos Los cojones Tío Master Church El Novil What? What? Uf Hombre Pero Y esos 20 vitazos Que han caído Y no se han visto Y esto me da coraje Tengo las alertas Activadas Y por qué No se ven Tío Muchas gracias Por el cheer Pero es que No se ven Las alertas Tío Ni las he escuchado Ni nada Los beats Deberían sonar En plan Esto tengo que arreglarlo No sé por qué Va tan mal Que mira Dios 10.000 10.000 Deberían haber salido Los beats Pero bueno Muchísimas gracias Mario Este pitch Está confuso y enojado Es que sí Tío Porque tengo Las alertas Activadas Y no me salen Tampoco los Follows No me está saliendo Nada Las suscripciones Si me están saliendo Pero ya está Y no lo entiendo O sea Debería salirme Todo 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 Vamos a intentar Cambiar La url A ver si es que Está bugeado Algo Toma 10.000 Para probar Si va Ojalá Me diesen 10.000 beats Para probar Si va Son 100 Paos 10.000 beats Son 100 Putos Paos Mosquito Te voy A matar Esto me lo contó Un amigo Ya no lo vi Hacer su amigo El que le contó Un amigo Lo de Activo Desactiva Proto y de programador Es lo que acabo de hacer Lo activo y desactivado Pero en el test Funciona A ver Podéis Algunos Algunos Está viéndome Que no me tengan Follow O podéis Hacerme un follow Y follow A ver Si funciona Cuando creas Que te avisas Te ayudo a probar Con otro 5 Yo creo que está Mira O prueba con uno Si quieres En vez de probar Con 5 Prueba de uno en uno Pero mira Está ahí Y cuando Donas 10.000 Bueno Cuando donas Más de X Hace sonido Espérate 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 No le das a uno Vale Vamos a hacer una cosa Pero muchas gracias Otra vez Por cierto Por ese uno Un centimito Pero te agradezco mucho Dale otra vez Que cambia una configuración Estamos aquí probando Con los bits Ay Ahora sí No sé si Por el texto Pero ahora sí Salió Bien Ahí está Pues muchas gracias Por eso 22 bits Te lo agradezco Muchísimo No voy a coger A la mosca En la vida Pero bueno El de Unito fancy Que estábamos haciendo Quiere pruebas Probando el código A ver si funcionaba ¿Cómo se consiguen bits? Pues la verdad es que No tengo más Con esos bits Tío Bits se podrá pagar Parviel Agua 42 Fahrenheit No sé muy bien Cómo se consiguen Sé que puedes comprarlos Vamos a buscarlo En Twitch ¿Vas a resubir esto? Porque me fui a comer Y me pedí casi toda la plática Sí, probablemente resuba La parte charlando entera Y la llame Metafísica de algo ¿Sabes? Metafísica de Me copio de Alex el capo No, no La subiré La subiré entera Así que guay Me van a bloquear Todo el audio Porque estoy escuchando Música de fondo Pero bueno No pasa nada Será toda una táctica Para conseguir La mosca Para conseguir nuestro dinero Este es tu ídolo Yo los compro con dineros Que gano en Google Rewards Sí, bueno Con los Google Rewards Con las encuestas de Google Podéis conseguir dinerillo y tal Dámelo todo a mí A mí Farmeame el dinero Cuando Twitch hace eventos y tal Creo que se pueden conseguir bits gratis Automod Ha retirado un mensaje Te ha retirado un mensaje el automod Ah, porque has puesto Puto gilipollas Vale, hermano Te lo te voy a permitir Es que El automod de Twitch No lo controlo yo Y te ha quitado Esto me lo contó un amigo Yo no volví a ser su amigo Me dijo Tú sabes que yo antes Era racista Pero ahora ya no lo soy Porque ser racista es un crimen Y el crimen es de negro ¿Tengo razón o no tengo razón? Yo pensé Puto gilipollas Qué gracioso es el muchacho Buen chiste Conto el muchacho La he cogido La he cogido La he cogido La he cogido No, no Fuck Comenzaré a usar Google Reward Para apagar el agua de la pizza Pensé vamos a ir acumulando agua Para poder hervir A 42 Fahrenheit Seguro si ¿A cuántos son 42 Fahrenheit? Será bajo cero y todo 5 grados Son 42 putos Fahrenheit Pues ya está Eso es agua fresquita Para el verano El agüita 42 Fahrenheit Siempre Hostia En verano Voy a hincharme Esa gilipolle El agüita 42 Fahrenheit Tío Como más me gusta Hostia Es que me conozco Voy a ver El agüita fresquita Y yo estoy todo el rato Diciendo esa puta mierda Tío Ay, mi agüita 42 Fahrenheit Qué buena está Es que me conozco Y a mí las tonterías esas Me hacen mucha gracia ¿Vale? Entonces Como es algo Que además se voy a decir A mi amigo Y a todos Es una gilipolle Es que no van a entender Me va a hacer más gracia todavía Resulta que el agua Hierve a 212 Fahrenheit Claro, por supuesto Y 32 se congela Claro Como se nota No puede dar Claro, claro Siempre En toda la puta vida Vamos al río A hervir, mosquitos Se queman Pero por frío Que por frío También se pueden quemar Quemadura por frío La web Fue de 0 a 100 Increíblemente rápido Es verdad Lo que ha puesto Manolo Te refieres Bueno Vamos a ir dejándolo ya Porque es que Llevamos 4 horas De directo Y no pensaba Que fuésemos Estar charlando Una hora y media Ha venido aquí De random Hemos estado charlando Un montón Ah, está muy bien Ha estado Molto Molto bien No, sí Yo es que son las 10 y cuarto Tengo un huevo de hambre Y coño Que quería jugar ahora Con mi amigo Y ver una peli Y tal Hagamos recuento De tema Organización Bueno, hemos hablado De Japones También De Japón Y tal Política Cucaracha Agua Estoy cansado Y estoy cansado De trabajar hoy También Bueno Vamos a ver Cómo coño Se hace una raid Raidear 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 Who to raid Quedaos Quedaos Así raidamos a alguien Estoy muteado Ah, todo es decirle Está muteado El muchacho No menos Nuestro ley Sed buenos Le preguntáis cositas Y le preguntáis Un par de cosillas ¿Vale? Y soy simpático Con él O con ella Que no sé quién va a estar Starting a raid No sé qué Vale Pero es que no sé Cómo va Aquí es Lo tengo que escribir Barra raid Y el canal Vale Entonces Yo busco un canal Aquí en Twitch For instance Vamos a ver Si hay alguien De verdad Estimeando The beginning Of Isec The binding Si lo hay No está en la primera página Desde luego Buah Está muy abajo La gente estimeando Ahí ¿Sabe? WikiHow Como rey de al Estafado Fue estafado Creo que no lo somos ángeles Por favor Pórtense bien Señores Te sigo de los mil subs Joder Eso fue casi al principio The binding of Isaac Mira hay muy poquita gente Pero hay alguien español Claro yo es que no lo tengo No puedo saberlo No puedo saberlo Porque bebés desnudos Porque bebés desnudos que lloran Porque no sé qué Porque mamá le quiere muerto A ver esta persona Que cuando Cuando se pueda ir Iré con mamá Heller A comer el Bueno Vamos a ver a este hippie No sé muy bien Pero bueno Drenox Draco Se llama Drenox Draco Me suena Creo que no es un follower mío Pero bueno Este nos vale Si no Si no en inglés Total Nada Bueno Nada Chicos Portarse Ibai con mamá Heller Portarse bien ¿Eh? Y Y Pues nos vemos ya En el siguiente stream Vamos para allá O vuelven No Pero yo ya lo dejamos aquí ¿Eh?